¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé! Erika Chou. Hola, saludos a ti y al Seba. Ay, gracias, baby. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están, babies? Hoy día mi idea es como reaccionar a videos antiguos del canal. No sé si les tinca. ¿Puede ser bacán o no? Yo encuentro que sí puede ser, baby charachero. Tomando la decisión. No es tan fácil tomar la decisión de tener un hijo y listo. Ah, qué verga. Mañana vas a ir a clase. No tengo clase. No estuviste en el en vivo ayer. Ah, mañana no tengo clase. Ya no tengo clase. Solamente tengo que ir el miércoles para terminar un ramo. Y eso. Oye, espérenme. Que no he avisado como en el Instagram. Que estamos online, you know. Entonces voy a avisar para que los babies que no sabían vengan para acá. Hoy no me puedo sacar de la mente esa canción. Tengo una combi completa. Aprovechan. Pero te voy a volver. Ah, no me la sé. Era súper rancia. Un perreíto en la pared. Babies, estamos en vivo en el canal de YouTube. Así que les voy a dejar aquí el link para que vayan. Porque vamos a reaccionar a videos antiguos del canal. Así que, oh, qué risa. Ah, lo espero. Babies, estamos en vivo. Ya, déjenme subir esto. Y le damos, pues. Lo estinka. Y ahí lo dejé. Somos 259 personas y pocos likes. Sí, pues, chiquillos. Acuérdense que los likes son gratis. Vamos a esperar a que lleguen unas 500 personas. O sea, ¿cómo te llamas en Instagram? Soy Big Mema. Big de grande y Mema de Emma. Voy a esperar a que seamos unos 500 para empezar. Como si él se evita mucho mejor. De hecho, hoy día se levantó como a pintar. ¿A pintar? ¿Naki Derp? Pues, mira que estoy viendo la pintura que estaba haciendo ayer. Se levantó a limpiar. A limpiar su lugar de juego. Ahí me están hablando aquí los babies. En Instagram me llamo así. Así tal cual. Emma, ¿podría mandar un saludo? Mi hija está de cumple hoy y te ama. Se llama Scarlett. ¡Oh, Scarlett! ¡Feliz cumpleaños! Que sea un año lleno de vida, de amor y paz para ti. ¡Ay, yeah! Emma, reaccionando a un video de las grajeas asquerosas hoy. No sé, pero la idea es que reaccionemos con un video bien antiguo. Cosa que me dé mucha vergüenza. ¿Qué metas te propones para este año? Terminar mi primer año de carrera. Haber juntado harta platita para mi futura casa. Y eso. No sé. Estar sana. Bajar unos 5 kilitos. No, no me haría nada de mal. Hola, Emma. Saludos a mi mamá que te ve en los videos. Saludos a tu mamá, Laura Coronado. Ya somos 400 personas. Cuando lleguen 500, o sea, cuando seamos 500, empezamos. Hola, amiga. Le puedes mandar un saludo a mi pueblo. Se llama Nicolás. Es tu fan. Nicolás y Norma. Les mando un besito. Reaccionando a tu primer video. Oye, es que mi primer video es muy fome. Se los digo de todo corazón. Emita, ¿cómo te sientes? Mira, no me había sentido muy bien hoy día. Pero ya estoy un poco mejor. O sea, igual el show debe continuar. Así es la vida. Hoy, Daniela Cruz. Están you for the first donation of the day. Ay, ya. Que significa, para los que no cachan, gracias por la primera donación del día. O sea, estar a la Celia hoy no, no va a estar. Sorry, Batián. No va a estar porque está un poco, podría. Pero, perdón, es lo que hay. Soy solo yo. Emita, ¿se va a tener canal de YouTube? No, todavía no. Es que el Seba, como está trabajando con su papi, no ha tenido tiempo de hacerlo del canal. Un saludo a Jasmine Rosales. O Jasmine Rosales. Te mando un besito. Emma, ¿puedes hacer bromas telefónicas? En este momento no me siento tan cool como para hacer bromas telefónicas. Ay, de hecho, desearía sonarme. Ay, sonarme. ¿Cómo está la Celia y la tía Tinax? ¿Bien en su casa, Estampo? Alguien me habló. Ay, la Andrea. ¿Se acuerdan que el otro día me preguntaban de la Andrea? Ayer me está viendo y me acaba de hablar. Ay, te quiero, Andrea. Te echo de menos. No he sabido nada de ti. ¿Cómo estás? De ahí vamos a hablar, pues. Ay, sí, qué entretenido. Hace tiempo que no hablo contigo. Y tú eres simpática. Y me caes bien. Emma, me encanta verte a ti. Da lo mismo si está la Celia o no. No te preocupes. Ay, gracias. Es que de verdad no está. No puedo hacer nada. Ay, ayer. Oh, Yanet, Alejandra. Thank you for the second donation of the day. I love you so much. Te mando un besito. Somos 500. Somos 500. ¿Cuándo terminó tu cuarentena? Literal o hipotéticamente terminó el domingo. Pero una saldada cuidando extra, ¿cachai? Así que nada. Vamos a ver. A ver. Voy a ver. Pero al menos estoy leyendo los comentarios ahorita. Voy a ver como qué video podría hacer. Voy a bajar. Voy a bajar al fin de los días. Al fin de los días. Yo creo que podría ser. Ahí me habló la Andrea de nuevo. Dice, deberíamos ver los posts después del COVID. Ay, sí. Yo ya estoy terminando mi COVID, Andrea. Así que, ¿tú cómo estáis? Contéstame en WhatsApp. ¿Cómo estáis? ¿Dónde da tanto tiempo? Yo ya estoy mejorando, sí. Y voy a salir de vacaciones de invierno. Así que, no sé. Te te cinco a que nos juntemos igual de repente. Como que entretenido. Ah, porque he hablado como imbécil. Ya, miren. Estoy llegando casi al fin. O sea, no. En verdad. Hoy. What the fuck is this? Qué ecuático. Ya vamos a ver este. Que yo sé que le gustó mucho. Tiene muchas views. Ay. Tengo. ¿Cómo se llama? Ya le había dicho que no tenía YouTube Premium. Así que, sorry los comerciales. Estoy viendo mis propios videos. Entonces, tienen comerciales, ¿cachai? Tengo que apoyarme a mí misma. Emita, TKM. Antonella, yo también TKM. Hola, bacán. Me encanta verte con mis hijas. Te vemos de Los Ángeles, Chile. Ay, bacán. Qué bacán. Qué bacán. ¿Por qué el Seba tiene que trabajar con su papá? Si al canal le va muy bien. Porque. ¿Qué te importa? No sé. No me parece como. Cool. Que hagas spam más encima con eso. Cada uno decide lo que hace o no. Y. Nada. No me gustan los spam. Así que. Ay. No puedo. Silenciar temporalmente. Sí. Porque hace mucho spam. Y eso no nos gusta acá. Eh. Si quieren ver a la Cecilia. Vayan a su canal. ¿Ya? Ella no está acá ahora. No puedo hacer nada para traerla. Y no me quiero enojar. Pero. Basta. Sorry. Ando un poco irritable. ¿Ya? No es su culpa. La Andrea. Puedo leerte. La Andrea dice. Pucha. Bien. Te hablo por WhatsApp. Porque me da paja escribir en el YouTube. Se pierden los mensajes. Pero sí. Pues podríamos verlo un fin de semana. Te tinca, catrinca. Ay. Es que chiquillo. Ustedes no tienen ni idea. Obvio que me tinca. Con la Andrea siempre decíamos. Te tinca, catrinca. Por catrinca de Hey Arnold. Es que ustedes no tienen ni idea de catrinca. Otra catrinca tiene una sola ceja. No. Eh. Silenciar por mil años. Pueden pasar diez mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Eh. Alondra Millacura. Hola, Emma. Me encanta. Juntémonos a tomar pisco con blanca. Mi familia te ama. Oh, are you fucking dum-dum? Oye, sí. Un piquito con hielito. Y Sprite. Bien helado. Ay, qué rico. Les conté que hoy día comí. Sentí sabor. Fue maravilloso. Lo disfruté como nunca. Colón Barramírez. Thank you for the donation. Emitax. Tus compañeras de la UB en tu video. Yo sé que algunos sí. Pero no sé quiénes. O sea, yo sé que mis dos compañeras. La Ari y la Vale. Creo que los ven. La Cami no sé si los ve. Pero los demás tampoco sé si los ven. En realidad, bueno. No sé, ¿sabes? Me voy a mandar un saludo a mi pololo Víctor Leonel. Víctor Leonel te mando un saludo, ¿cachai? Un besito. A ti. Ya. Vamos a ver entonces el video. Yo creo que les puede gustar. No voy a poner los comentarios en el teléfono para poder leerlos un poco igual. Ya. No tengo moderador. Hoy día no tengo nada. Así que no sé. Qué verga. ¿Cómo te sientes, Emma? Hoy día me sentí un poco podría. Con un poco de vilucha y eso. Pero nada que no se pueda solucionar con un poco de amor de ustedes. Ariel Reyes está en You For The Donation. Ya. Vamos entonces a ir a ver... Vamos entonces a ir a ver... Ay, ¿qué hice? Espérenme un poquito, ¿ah? Ay, no sé qué hice, chiquillo. Chuchi. Ay, sí. Ay, sí. Ay, qué me asusté. Dios mío. Yeah. Ya se están viendo ustedes mismos ahora, creo. Alguien me pregunta por qué soy gordita. Loco. What the fuck? ¿Qué le pasa? Sí. Eh, ya. Creo... ¿Me ven? Sí. Sí me ven. ¿Verdad? Sí. Estamos viéndonos ahí en los comentarios. Caché que les puedo ver los comentarios ahí. ¿Hace cuánto estoy transmitiendo? Hace poquito. No sé cuánto llevaré. Pero vamos a ver este video aquí. ¿Ya? ¿Me ven? ¿Todo bien? Voy a verificar si me ven. Ah. Si se ve, sí. Alguien dice what the fuck. Hola, Emitax. Hola, Berta. ¿Cómo estás? Emma, ¿me mandas un saludo? Porfa, soy tu fan. Agu González, te mando un besito. Si se ve, se ve. Emma, ¿le podría mandar un saludo a mi esposito, Joaquín Caco? Joaquín Caco, te mando un besito. Ah, ya. Preguntas de mal gusto no faltan. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo una pregunta de mal gusto? Ay, puchi. Ya. Es que no puedo hacer toda la vez, pues no puedo moderar. Díganme cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Esta temporada cuida de tu mascota como ella cuidó de ti. Hola, amigos. Bienvenidos a otros videos de mi canal. ¿Qué pasa? Sí. Pero estaba enamorada de ti. Y yo me equivocé. Oh, perdóname. ¿Se escucha bien? Vamos a ver a mi hermana aquí. ¿O es magia? ¿Magia? Emma, haciéndole propaganda a su letra. ¿Se escucha bien, entonces? Ariel Reyes, un saludo a tu señora Niki. Muchas gracias por la donación. TKM. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Bien, 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 bien. ¿Se sirve? Cool. Bien. Ya. Vamos. Buenas cabras. Ya, chiquillos. Les voy a explicar en qué consiste este challenge. Tenemos aquí en esta bolsa 20 papelitos con palabras. Quiero hacer un alcance. ¡Ay, la bonita! Quiero hacer un alcance. Yo, día X, dije, uy, voy a hacer esto. Un Song Word Challenge. Y le vamos a poner Song Word Challenge. Estaba me adormía. Juraba que yo lo había inventado. Y antes de subir este video a internet, veo que el Tommy o el... ¡Ay, estoy cangosa! O el David Montoya habían subido el mismo, po. Y yo dije, ya, entonces... Yo no lo inventé. ¡Ah! Yo juraba que lo había inventado. Ya, voy a dejarlo por mientras me va a sonar. No, 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 no. El Tex-Mex es súper rico. Como entre dulce y picante. Uy, esa salsa Tex-Mex es súper rica. Nunca más la volví a ver. De verdad, es muy buena. Ay, no, qué chiquitas. Súbele. Se sirve. Voy y vuelvo. Súbele. No tiene más volumen. No, no, ahí tiene más volumen. Ya. Así que, nada, ¿se entendió? Sí. No, no hay que te un vasito a mí. Vamos a comenzar. Eh, saca tu primero un papel. Sin mirar. Obvio. No queremos trampa. Entonces, yo te paso el papel y tú... No, tú saca el papel y tú cantas. Qué vergüenza. Es muy antiguo este video. Me tocó estrella. La palabra estrella. Sí. Estrellita. Estaba re enojado. Estrellita. Y después pensaban que yo trataba mal a la Cecilia y que yo le tenía mala o que yo le tenía envidia porque la trataba así. Eh, primero, quiero decirles igual que yo me ponía un poco nerviosa grabando, todavía no estaba como full ambientada a grabar y no sé por qué reaccionaba así. Igual se veía como súper pesada. Lucía Cancino. Thank you for the donation. Estrella. Tiene que ser tal cual la palabra. No creo que ninguna canción que conlleve estrellas. Tu sonrisa es como una lombrisa. ¿Te las avise o no? Están re los gallos. Quiero verte iluminar mi camino. Esta canción no existe. No, no, no sé. ¿San qué? No sé. Me toca a mí ahora. La O. Pecado. Como Dani y Eva tengamos nuestro pecado. Como los ladrones, un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Como Dani y Eva tengamos nuestro pecado. ¿Qué pasaba? Ah, voy ganando yo, por eso había un cero. Me acuerdo que te decían pesada y después de un mes todos querían a la Cecilia en el canal. Sí, era más mentiroso. Oye, yo la pasaba como Kiko y Kako. Ah. Y la Gloria, ya. La Cecilia me da risa, sí, a mí igual. Se escucha súper, ya, qué bacán. A ver, ¿hay algún comentario malo? Porque no sé, cacho. Hay como que están diciendo así como... Grítalo Carly Gómez. ¿Quién es Carly Gómez? ¿Quién es Carly Gómez? Cecilia Doña Trampas. La Cecilia me da risa, sí, o... A ver, ¿saben qué les voy a decir a la Cecilia que se meta a moderar? Porque no lo puedo hacer todo yo. Eh... Ya. Y ahí le dije, no hay que darle importancia a esos comentarios, no le den pantalla, pero ¿a qué comentario no lo entiende? La Paola se desubicaba. ¿Qué? ¿Qué fome la gente así? ¿Qué onda? ¿Quién se desubicó? ¿Qué onda los que tienen comentarios ubicados? ¿Qué onda? Si soy gorda, pues. ¿Qué es el problema? Oh, chiquillo. No sé, mi hermano. No sé. Eh... Se maquilló. La Cecilia estaba más flaca. Oye, ¿qué te importa? Me carga que hagan eso porque ustedes no saben cómo les puede afectar a la gente. Eh... El que le digan esas cosas. A la Cecilia le da tristeza. Le da tristeza que ustedes hagan eso. Ella no lo dice, pero... Nah. No lo hagan. No digan esas cosas. Encuentro que es súper feo. Ya, sigamos con el video. Ah, y está. Mala. Tú eres una diabla. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Ay, comercial. Qué rabia me cargan los comerciales. Ah, ya, pero no. Pero hay que verlo porque una vive de esto. Eh... Ay. Y ahora viene el slow-mo. Eh, continuamos. Vamos uno a uno. Frío. Cálido y frío. Este amor es tuyo y mí. Se dan cuenta que yo soy la castrosa del curso. Han canchado... No sé si... No sé si algunos de ustedes vieron La Divina Comida con Lucho Jara. Y Lucho Jara se pone a cantar en su noche de cena. Y está... Mañana voy a caer a tus pies. Y yo decía... Ay, qué castroso. Todo para probar que canta bien. Yo soy Luis Jara en la vida. Yo soy castrosa. Y yo nunca he estado. A veces se me pierde. Dos, uno. Me rehúso. Me rehúso a darte el último beso. Así que aguardalo. ¿Qué es usted? No me gusta, baby. Dos, dos. La boni como siempre. Mira nomás. ¿Qué te vas a comer? Seguimos. Eh... Tortura. Eh... Yo sé que no he sido. Ustedes no tienen ni idea lo mucho que me demoraba editando estos videos. Lo mucho que me demoraba editando estos videos. So much. Y sí, soy la castrosa del canal. Como la Cecilia es la envidiosa. Y... Y no sé. La boni y la nani también son las envidiosas. Yo soy la castrosa de mi propio canal. Soy castrosísima. Tanto pero no puedo. ¿Eso es una tortura? La canción tiene más tortura, de hecho. No, 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 no. Tortura. Yo sé que eres un santo. No, 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 no. Tres, dos. Oh, estoy un poco seca tanto cantar. Mar. Eh... Amaranzos. No, se me queda. Marbella. Espérate, déjame me acuerdo del ronco. No, pero oye, te estás enamorando mucho ya. Me hiciste tu importadora, no sé si me va. Riven este. ¿Lleva escaleta de rato? No, no, no. No había ningún lugar. Y aquí es donde me decían, ay, Emma, qué mala eres con la Cecilia. ¿Por qué la tratás mal? Y después decían, ay, que me cae mal la Cecilia. Y después decían, ¿por qué no invitas a la Cecilia a tu canal? Le tienes mala, envidiosa. Y después cuando la traía al canal y éramos todos felices, me pensaban, ay, que eres mala con la Cecilia. Y después, oye la Cecilia que es penca. Y yo como, loco, basta. Sí, había una. En el mar hay una estrella. Es esta zona es azul como el mar azul. Son canciones antiguas. Ah, no sé yo. No deis me ocupa que estalla antigua. Oh, 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 sale de aquí. Botella. Pásame la botella. Cuatro, dos. Me encanta ganar. A todo esto me encanta ganar. Ah, ya. Estoy leyéndolos. La Celia es la luz María del canal. Ah, ¿por qué? Ojalá reaccione a los videos donde la Cecilia bota los huevos en las tomas de Leo Bacoñán. Podríamos verlo, podríamos verlo. Sí, es muy bueno ese video. Sí, sí, la gente nunca se conforma. Pero son muy bacán las dos. Ay, gracias Sofía, Tiki Em. Ya, entonces voy a seguir. ¿Cuál? Nave. No conozco ninguna canción con nave. Yo sé que conoces una. Dicen que la vida bebe no es como nave. Oh, es sencilla que viene fome. Voy por mi nave, cabalgando. Háselo. Eso no existe. Me había echado base, en la cara se nota. ¿Dónde fue tu nave de cristal? ¿Ven que soy castrosa? ¿Dónde nos unimos un hogar galáctico? ¿Tú te la sabís? No. Soy castrosísima. No se puede vivir con tanto veneno. Bebé. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una bebé. ¡Qué estirosa! ¡Qué mala la visión! Me llega a dar vergüenza. Tengo vergüenza. 5-2. No se va. ¿Por qué 5? Porque yo he ganado todo el rato. No se vale. Sí se vale. Apariencia. Esa canción se llama Apariencia, pero no me acuerdo dónde dice Apariencia. ¿Qué dice esa canción? La apariencia no lo es todo. Yo te quiero y es así. ¿De quién es? Lo que pasa es que se calimba con... ¡Mentira, mamá! Tengo mucha vergüenza. ¡Ya! Tengo mucha vergüenza. ¡Siente el bloque! ¡No bloque! ¡No es el choque! ¡Ya está el choque! ¡Choque! ¡No es el choque! ¡Siente el choque! ¡Bloqueo! 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 ¡No! ¡Bloque! ¡No bloqueo! ¡No es así! ¡Bloqueo! ¡No quiero abrir la llave! ¡No! ¡Qué cochilo! ¡Alemanca! ¡Qué onda! ¡Me salió un moto! ¡Qué onda! ¡Bájate! ¿Por qué no vuelve con el piercing? ¿Cómo? ¡Me haré popó! Emma, primera vez que te veo en un like. ¡Qué emoción! ¡Nicole! ¡Bienvenida! ¡Ah, ya! ¡Re mentirosa! La Emma pasa piola porque canta bien. ¡Era re mentirosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! La Emma es como yo. Hago hasta rap. ¡Apracangra siempre! ¿Qué? Yo quiero un reaccionando a las bromas telefónicas. El efecto de eco en la tos. ¡Ja, ja, ja! La Emma de ahora sonándose justo. ¡Oye, sí! ¡Qué cuático! ¡Qué cuático! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, tengo bebida en la nariz! ¡Qué bebé! ¡A cantarle los huevos! ¡Ríjate de nuevo porque te quito el papel! ¡Ay, tú anujas! ¡Error! ¡Hoy he cometido un error contigo! Yo sé al tiro cuando son falsas las canciones. Que se denotan los ojos. Siempre fuiste mi gran error. Estaba inventando. Ahora te vas de la casa y yo quedo con mucha lana para gastar. Sí, tengo mucha vergüenza, chiquillo. Mi error es estar enamorada de ti. Estoy inventando. Una vez más y no puedo dejarte. ¿Quién es? De Paula Abdul. ¿Quién es? No lo cacháis. Es una que es como mea morena que parecían... Factor X, pero de otro país. Así como de Venezuela, de España. Te lo juro. Es en serio. ¡Ya, ya, ya! Esquinceutica. ¡Loco, soy muy mentirosa! En serio que sí. Yo soy doña mentiras. ¡Ay! ¡Pero stop es! YouTube Premium. Me encantan. Podría hacer un video comiendo dulces coreanos. Podría repetir este video. Estaría cool. Estaría cool repetir este video con canciones de ahora. Y recuerdo que no pasarlo en la canción y no passte evaluarlo. ¡Ay, era re letirosa! Tengo caras de arpía. Seis, dos, ¿no? Sí, está bien. Las voy a buscar para Las Rudes. Moda. Yo soy la adeciente, ella es de una moda. Ahora qué ves. No te quedes con la que si quieres terror. Ahí estábamos con toda la onda de TikTok. ¡Vamos a hacerlo como va! Seis, tres. Ojalá, aperta ahí. ¿Quién escribió los papeles? La Cecilia y yo lo escribimos Mi timota Millón Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprar una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la Que la que Que la queña Que la queña Loco ¿Saben lo peor de todo? Es que yo digo que tonta, que vergüenza Pero sigo siendo igual Como que No sé, no hay espacio para la vergüenza Como que Uy, que risa, que risa me da todo Loco, ahí dice loco Es más, dice loco Loco, loco, loco No Es un loco Me manda videos A lesna mientras se Toco Es una loca, era loca Me manda videos A lesna mientras se Uy Uy Cuando te echas crema Ay Suavemente Bésame Catrosa Catrosísima Y yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Super salsa Tex-Mex Pani Uy, que rica esa salsa Que onda Uy, que rica esa salsa La deseo ahora Alguien va a tener Diarrea No No, no No, no Después va a andar llorando No No, no, no Chiquillos, ¿qué hacen la Tex-Mex? Auspician, ¿no? Auspician, ¿no? ¿Habemos un rol? No, pues si, hacien algo Ya, chiquillos Ese ha sido todo el video de hoy Yo gané, obvio Yo soy una ganadora Yo, súper bien Todo perfecto Ganando, como siempre Porque yo brillo Por mí sola Ahora que ves Uy, que se creía Catrosa Me gustaría que Si les gusta este video Le den like Me gustaría retar A la Valentina Ramiro Ya, así que Eso, chiquillos Muchas gracias por ver el video Compártanlo si les gustó Denle like Y obviamente Suscríbanse a mi canal Si tienen alguna sugerencia Déjenme en la casita En la casita Dejenme en la cajita De comentarios Aquí abajo Y nada, pues Espero que les haya gustado Un saludo muy grande A todos Próximamente Voy a estar haciendo Algún video Para mandar saludos A mis seguidores De TikTok Y Nada Eso Be happy Chao Dame agua, por favor Que me estoy muriendo Mi Errores Errores Estar Enamorada De ti Una vez Más Y no puedo Dejarte Ir Caché que lo inventé En el momento O sea Are you fucking Dekete No, yo te digo Castrosísima Ay Y seguía Querían ver El video De los huevos De los huevitos Que se caen No me acuerdo Cuál era Botana Y postre Salchibota Eh Manualidades Cocinando con Emma Podría ser este O será este Que otro cocinando Hicimos ese año No son muchos Cocinando Cocinando con Emma No, porque comimos Con la Cecilia Nomás los huevos Ay, no me acuerdo Manualidades I don't know Mamen I don't know Cocinando ¿Puede ser este? A ver Si este Ya Bienvenidos A la vida de estúpida Ah 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 Es Ale Estúpida ¿Qué dijiste? No voy a tu canal Ah Ya, chao Hola babies Bienvenidos a otro video De mi canal Hoy día Como es Día Cerca de Navidad No sé qué día es Porque estoy grabando esto antes Porque ustedes me van a pillar Y me van a decir Emma, eres una mala grabadora Ah Eres una mala youtuber Pero qué importa, ¿verdad? Me acuerdo que en esa fecha estaba súper resfriada De hecho se nota en la voz que estoy resfriada O es el de los renos culiados Me pelan Se pelan Que se pelean Emma, no te gustaría tener gatos Ahora Ay, no sé Es que tengo tres perras Igual es como tú macho, ¿no? El video con que más me reí Fue cuando comiste Torta Y decías que eras Bruce Ah, Bruce, Bruce Yo estaba aquí en el chocolate Pero ese video es reciente Este video es por cagarse de la risa Ya, veámoslo entonces Pues veámoslo Lo importante es que voy a llevar videos A sus casas día a día Durante diciembre Ahora Vamos a hacer un cocinando con Emma Dando unos tips Navideños Así que con un snack Y espero que me queden bien Porque nunca lo veo Bonnie Espero que me queden bien Porque nunca lo he hecho Tengo un poco de miedo Sí ¿Me va a resultar? No lo sé Pero vamos a darle Le voy a mostrar los ingredientes Me siento mal Me sentía muy mal ese día Y ahora vamos a decir Los ingredientes Son ingredientes igual Baratos Entre comillas Que puedes encontrar en tu casa Algunos Porque por ejemplo El pan de pascua Es algo que va a haber en tu casa En diciembre Así que igual puedes robarte Un pedacito de hacer estas cosas Ya, así que yo Vamos a empezar con los ingredientes Vamos a ocupar Algunas frutillas Muy pocas Maximiliano Alfaro Thank you for the donation Y un saludo a tu polola Ale Codoseo Ale Codoseo Te mando un besito Me encantaban esos videos A mí también me gustaban esos videos Pero ahí no tenía nada más que hacer Aparte del canal Y ahora tengo muchas cosas más que hacer Entonces Se dificulta un poco Se dificulta un poco Yo me morí de la risa En los videos de Dulce ¿Qué hiciste con el Seba? Ah, yo amo los videos navideños Del 2019 Son lo mejor Era muy entretenido Eva ¿Puede ver el de las empanas de cóctel? Sí, de ahí las vemos Pues de ahí los vemos Sí Yo creo que me voy ahí Tipo Once Once y media Por ahí Y pensar que ahora Hago videos con acuentuquis Qué cuático Qué cuático ¿O no? Cuático Hola Emma Me mandas un saludo Porfa Siempre te veo Hola Sebastián Méndez TKM Ah, ya Emma El 20 de julio Es el día del amigo ¿Qué harás? Puta, nada Saludos Emma Para ti Cebita Espero se recuperen pronto Me caen súper bien Tú Y tu hermanis También me hace mucho Reír Un saludo para ti Fernanda Duarte Mi mamá cuando lo traje Dijo Y como que yo dije Oye Está blandito Se nota que está hecho Hace poco Vamos a ver la fecha De la oración Hace 10 días Menos de 10 días Pero está Se nota blandito No tengo olfato Porque estoy enferma Pero debe oler bacán Esto fue antes del COVID Incluso Sé que a muchos no les gusta El pan de pascua Por la frutita Y por las porquerías Que trae A mí me encanta Ya Poponi Les digo algo Aquí en esta casa La boni no se comporta Así Y Y antes Yo caché que igual Por eso igual Daba más risa Los videos Porque la boni Cuando vivía con mi mamá Era súper cuática Como que se quería Lanzar arriba de todo Y ahora no es tan así Karencita Thank you for the donation Y un saludo a Maite Y Amber Moyano Un besito para ustedes Costó $1,450 Y a quien no le guste Merece Era barato Bueno Barato Baratukis Infaltable Manjarukis Por mí Ojalá Ojalá hubiera sido Uno más barato Pero era La mitad de este Y costaba casi lo mismo Entonces decidí Traer este Que costó dos lucas Pero es un kilo Está muy buenardo O sea Para chupar la bolsa Después Qué rico Palitos Palitos como de dulce Igual están como bien chicos ¿Has contado lo que vamos a hacer? Oye Sí Es más que onda Tu video Está súper mal explicado Ya sé que yo Olvide decirle Realmente lo que vamos a hacer Bean Bossled De ahí lo vemos Se te pasó el COVID Ahí estamos Casi casi Bueno chiquillos Hoy día vamos a hacer Unos cupcakes De repito Que espero que me queden bien Porque nunca lo he hecho Así que vamos con los materiales Ah No quiero Y vamos a ocupar Cualquier chocolate Que tengamos Pero ese Aún quiero Cualquier chocolate Que tengamos La Andrea me manda Un mensaje Y dice Soy testigo De lo castrosa E intensa Que era la Bonnie Sí Era muy castrosa Mis pantalones Son pruebas vivientes De sus patas Loco sí La Bonnie era muy castrosa Pero ahora Como que se calmó Yo cacho que Bueno en ese tiempo En ese tiempo Cuando estábamos grabando Estos videos Recién la habíamos operado Y ya han pasado ¿Cuánto? Dos, tres años Pues Oye caleta tiempo Entonces Claro Ahora ya está más grande Más adulta Y menos castrosa también Oye amor Si estás viendo esto Amorcito Mi amor Tú me prepararías Como un vaso Con leche Con cocoa Que tenemos Que tenemos Que compramos Y con hielito Y una bombilla Hoy te lo agradecería Cuánto mi amor Te amo Ah ya Sigamos viendo el video Cocoa Esta O la Nesquik Que sea Que sea chocolate Ya porque Que sea chocolate Ya Sé lo que digas Vamos a ocupar Recipientes Porque Yolito Y te lo he dicho Recipientes Que te creí Dolutisimo Ya dijiste esa broma La otra vez Bueno te creí Del gourmet Y vamos a ocupar Los guantes Porque La verdad Me da como Paja Lavarme las manos Y vamos a empezar Ya vamos a sacar Un pedazo Ya les dije Chiquillos Que si a ustedes No les gusta Ven que la boli Estaba ahí de castrosa Todo el rato Se la pueden sacar Fácilmente Si es que a los que les gusta La bunda seca Se puede molir Ya Vamos a sacar Este pedacito Ya chiquillos Entonces lo que vamos A hacer Miren Bueno Con nuestra La boli Me va a ayudar A cocinar Cocina Cocina Sí Sí Ya chiquillos Con el pedazo De pan Ya no es así Ya Vamos a poner así Como tratando De ponerlo polvito Obviamente Hay unas pasitas Ahí Una frutita Con frutadunquis Y Así Y lo que tenemos Que hacer ahora Es echarle Máncar Hoy me comería Eso ahora Cuanto sea necesario Para limpiar tu conciencia Sobre todos tus males Ah Ya vamos a echarle Un poco ahí No sé cuánto sea necesario Ahí Qué rico Y la idea es que Quedó una masita chiquillo Oye quedaron feos Feos Como la mierda Pero delicioso Oye Súper manejable Así súper bacán Súper cool Cool Ya Chiquillo Aquí tenemos Uy Creo que me voy a ir un poquito Para probarlo Una masita Pero le vamos a echar Otro poquito de pancito Porque está como muy húmeda ¿Ya? Pero un pedacito nomás Un pedacito nomás Así como La idea es que quede húmeda Pero no tanto Y aquí nos queda Una Masukis Esta masukis Es la que nos va a permitir Huele a navidad Bueno Que no es huele a navidad Porque yo no puedo oler nada Porque estoy enferma Pero yo creo que huele a navidad Ya Este lo vamos a echar Aquí para poder Embeber después Nuestras pelotitas Vamos a agarrar aquí Medio bajón Dice Con los guantes limpios Obviamente Porque Yolo Entonces así nos lo paramos Nunca en la mesa Y después dicen Que yo soy una floja Porque cocino Sentada Ahora con los guantes Ni siquiera Oye Yo debo reconocer Que ahí me hervía Un poquito la sangre Cuando me decían Ay que floja Ni siquiera te paráis Para cocinar Y me daba rabia Y era como ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa Que no me pare Para cocinar? Ah Me daba rabia Ahora ya me importa Bien poco Porque todavía Me siguen diciendo floja Porque mi trabajo Youtube Me dicen buscar Un trabajo real Un trabajo como la gente Y yo así como Es que Bueno no es mi culpa Que tú no puedas Ser youtuber Ay O sea no me considero Youtuber Porque me hago Un poco vergüenza No me da vergüenza Trabajar en Youtube Ni hacer videos Pero me da vergüenza Como autodenominarme Youtuber Como No sé Como no sé ya Cosas mías Vamos a sacar Un pedacito De bolita Una cosa no muy grotesca Ya chiquillos Que no se vea Que no se vea pobreza Pero tampoco queremos ser vulgares ¿Por qué no querían ser vulgares? Yo quiero ser vulgares Tenemos nuestra bolita Espérense Que la había hecho Pero Cecilia Con sus cosas Y la vamos a echar Al chocolate de cheese Para que quede Deis y Anaí Tan you for the one H Te mando un besito Vamos a hacer Varias bolitas más Y volvemos Voyendo los guantes Estás haciendo Ah ¿Qué le vas a hacer? What's up? Pero esto no Lo ocupamos Mira chiquillos Las cocadas Y me daba mucha rabia Porque no eran cocadas Eran como cake pop Y la asesina le decía Coca y a mí me daba Mucha rabia Me daba como una rabia negra Porque yo era como weón No son cocadas Por eso no sé si la dice Miren las cocadas Nuestros pop cakes Pop cakes O cake pops ¿Cómo es? Cake pops Cake pops O que son de cake ¿Cachai? Como de cake quito Y Esto así tal cual Hoy hicimos Dos, cuatro, seis Siete Siete O Ey, ey Votó al melec de la escala Oye Me va a dejar invadido Me va a tener que poner una sillita Me daba mucha risa Porque la Bonnie Siempre La Bonnie siempre votaba De la escala al melequito Y la asesina Y la asesina La asesina siempre decía Lo va a dejar inválido Ay, qué buenos años Dios De 10 y 15 minutos 20 minutos En el freezer Para que se pongan un poco más duros Y podamos seguir trabajando Vamos Ah, ¿por qué? Ya chiquillos Vamos a hacer otro Cocinando con Emma Pero es algo más chiquitito Es algo mucho más chico Pero que puede servir para dorar Adorar Para decorar sus mesas navideñas Con algo muy barato Porque es extremadamente barato Y vamos a ver los materiales Ya chiquillos Entonces mientras esperamos Que los Cupcake, Cupcake, Popcake, Popcake No sabía ni decirlo Que pongan cake, Cupcake, Popcake Se pongan duritos Vamos a hacer la próxima receta Que son los monitos de nieve Estos de huevo duritos Cocadas ¿Cómo está el melec? El melec vive con la Cecilia Ah Sí Que no sea vulgar Ah Sí El melec vive con la Cecilia Está bien No lo dejó en silla de rueda De huevo duro Ingredientes Huevos Que tenemos que poner a hervir Pero si usted no sabe hervir un huevo Aquí le vamos a enseñar Chiquillos Vamos a necesitar dos huevitos Por hombrecito de nieve Hoy me comunican por interno Que somos más de mil personas Y hay 489 likes Hay un fucking day day Baby te digo Los likes son gratis Y ayudan mucho al canal No te cuesta nada Nada, nada Dar likes Por fin que alguien de los baby está atento Y me avise cuando lleguemos a 700 likes Sería un sueño Y de ahí llegará mil Quién sabe Vamos a ocupar aceitunas Lo ideal chiquillo Es que sean aceitunas negras Pero las que estaban allá Tenían huesco Y sinceramente ¿Qué pasa? Sácale huesco Entonces vamos a ocupar verde Porque somos diferentes aquí En el cocinando con Emma Estupida Toma cookies La verdad es que se usaba zanahoria Pero no tengo zanahoria Y no tenía nada más salado Que fuera parecido con zanahoria Así que vamos a ocupar tomatukis También parte de la decoración Palitos Ojalá sean de brocheta Pero es que esto lo vamos a ocupar Para ensamblar El huevito Que hay que parar Porque ¿Qué fuiste? ¿Eran cocadas de BTS? ¿Por qué eran cakepop? ¿O popcake? Ah, no sé Hoy me veo como calor Listo el like Oye, gracias 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 Por fin Denle like Cocadas de BTS Listo el me gusta Gracias Andrea Paz Ya dejé mi suculente like Gracias Jennifer Denle like O PLR Camilo Zamorano Tanju Por the like 700 700 likes Ay, qué bueno Bueno, ahora podemos llegar a mil o no Ay, ya Estás re enfada Emita Dani Es tu número uno Desde Tu número Tu fan número uno Desde San Antonio Dani Te mando un besito Tanju Por ser mi fan número uno Eh, listo Ya Igual podría llegar a Luca A Luca Los likes O sea, aquí a Luca los likes No Que podría llegar Sí, pues a Luca los likes ¿Se entiende? Que llegáramos a mil likes Eso Seba, ¿te gustan los juegos de simulador? De camiones O aviones Pucha, no sé Él se va Yo pensé que me iba a traer Mi chocolate de cocobarra Pero No fue así Así que nada Pues tendrá que dormir arriba Ah, te cachai ¿Ustedes me entienden? Estaba súper exaltada Ya chiquillos Lo primero que vamos a hacer Ah, qué onda Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner a hervir Aguita Si ustedes tienen una buena situación económica Pueden echar a hervir los huevos con agua helada Yo no tengo una buena situación económica Así que los voy a tener que echar En ese momento Tenía una pésima situación económica Ahora no es como que detenga la full situación económica Que sea rica Ha mejorado mucho las cosas Eso sí Por eso yo siempre soy muy agradecida Y siempre digo que estoy muy agradecida Y lo dije creo que ayer y antes de ayer Y en todos los lives siempre lo digo Soy una persona muy agradecida Pero al día de hoy hay cosas Que al menos a mí no se me quitan Como poner a hervir el hervidor primero Y gastar menos gas Lo que sí Bueno, siempre he lavado con agua caliente la losa Porque detesto lavar con abuela Pero sí Pero sí al día de hoy Sigo hirviendo el agua en el hervidor Para coser fideos Para coser no sé Todo Así que hay mañas que no se te quitan nunca Con agua caliente Pusimos el hervidor Esperamos a hierba evidentemente Y volvemos en unos ratitos Ya chiquillo Nuestra cocina sucia como siempre Gladys Rivero Ya llegué Olemitax lindo Un abrazo grande Thank you for the donation I love you so much Oye, adelante hablaba con mis babies De Telegram, de Patreon Que estoy pensando seriamente en abrirlo Porque ya no va a ser de Patreon Porque ya no hay Patreon Así que para que no vayan a suscribirse Ni nada Estoy pensando en abrirlo para todos Para que todos podamos hablar por ahí Sería cool La cosa que hoy día les contaba A mis babies de Patreon Que me saqué un 7 Ay, estoy muy feliz Porque no sé si se acuerdan Que les mostré Que estaba haciendo como una carátula De un CD ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan Pero La cosa es que Me saqué un 7 Y yo pensaba que no me iba a sacar un 7 Entonces De verdad que me emociona mucho Porque es un trabajo 100% hecho por mí Pero Andrea me mandó un mensaje Y dice Mala situación económica Fumar rodeo Es mala situación económica Comprar latino suelto Es mala situación económica Oye Pero si yo tenía mala situación económica Pues yo fumaba latino Fumaba cualquier cigarro No te acuerdas cuando salíamos a carretear Uy, es que con Andrea Nos pegamos unos carretes Es que Eran esos carretes Que íbamos como a una disco abandonada Y literal hacíamos una fogata Y quedábamos llenos de hollín Ah ¡Hollín! Yo no sé si ahora Me daría el cuero Para ir a carretear así Porque ya una Entra ahí tan años Pero Loco Yo lo pasaba fenomenal Lo pasaba fenomenal Me cagaba de frío Escucha con dos lucas Tomábamos y fumábamos Caleta No sé Yo la verdad es que Buenos carretes Algo que no puede faltar en este canal Aunque sea navidad Vamos a prender el fueguis Con amor Acuérdate que se sale ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ya, chiquillo Ahí lo vamos a dejar Por el fin de los días Hasta que se cuezan Claramente Ahí está, melequito Arriba Bueno, son alrededor de 6, 8 minutos Porque queremos que queden bien duros ¿Ya? Entonces Para que cuando no los partamos Y se salga como la yema No queremos eso Queremos que queden duritos Duritos Y por el momento Vamos a continuar Haciendo los cupcakes ¿Por qué le hago? ¿Los vamos a cortar Bueno, Juliado? Tenemos nuestras bolitas Ya con una consistencia Bastante cool Parece la roca Esta piola Y vamos a ocupar Nuestras presuquis Acuérdense Que las habíamos reservado Y como son renos Vamos a poner su nariz Destrecita Ven, acércate camarita amiga Que feo Alta su nariz Que feo Y le vamos a poner Es opcional Loco Era demasiado feo Ahora deben reconocer Que me quedan mejor las cosas ¿Sí o no? Chiquillos No sé cómo decorar en verdad Te estáis riendo de mis renos Es que chiquillos Se me olvidaron materiales Sí, porque esa tonta Salió así del cuaderno Y el mochino Se gastó casi toda la planta Ya chiquillos Para los ojos Vamos a ocupar cualquier Cosita que tengamos Como para decorar En este caso Yo tengo unos corazoncitos Que son No sé si se ve Se ve muy poco Son muy chicos ¿Qué onda? Los renos tienen la mente Me dio risa Cuando la Cecilia Te palabreó Que te gastaste la plata En los chinos En vez de comprar La decoración Para los renos Loco Es que Saben que yo hacía listas Y era como Ya Voy a gastar Porque en ese momento Cero plata Yo no tenía plata De hecho Vendía promos Y con eso Me hacía unas lucas Y el Seba Me apañaba Con otro poco de lucas Porque yo había dejado De trabajar Para dedicarme al canal Entonces estaba Pobre 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 Y Uy Estaba muy guillenta Y ahí me hacía unas lucas Y la cosa es que Salía A comprar los ingredientes Las cuestiones Para las manualidades Y me quedaba Sin plata Porque se me olvidaban Las cosas Y gastaba en otras cosas Pero lo ojo Súper en algo ¿Qué le pasa? No, qué feo Se puede sacar A la mano Un guapo negro Parece un gusano No, parece un reno Ay, un gusano Sin ojo Eso es lo mejor De los cocinistas Con en la cabeza Las cosas no salen Ay, un gusano Ay, un gusano Ay, que me dolié Mucho la cabeza Ay, que me dolié De la carguita No, no, no No, no No, no Eso está Prétamelo Ya, chiquillo No voy a ir No hacer ruenos Claro, está Pero, ¿qué importa? Oh Pero trajiste Yo pensé No, pero dijiste que no Te dije que no No, me obligaste a hacerlo Y me fumaste Ah Te fumé Sí Está malo Está buena la leche Sí Estaba cerrada Ah, estaba cerrada Sí, está rico ¿Yo qué gusto Le tengo la leche? No sé Porque yo siempre pregunto esas cosas Ya, voy a seguir más grande Gracias, mi amor Te amo Te amo Oye, pero así me trajo Mi coca Tu risa es tan contagiosa Se reía de ella misma No puedo evitarlo Yo me río siempre de mí misma No lo puedo evitar Oh, la cocoa con hielo Qué rico Se va Es un sol Yo desearía que todo el mundo Conociera un tipo Como el Sebastián Obviamente el Seba es mío ¿Cachai? Entonces ahí yo no puedo hacer nada En contra de eso Pero desearía que todas las mujeres Y los hombres Conocieran a una persona Como el Seba Sí Hicimos una bonita pelota En Baja 12 de febrero Que te veas así Oye, mi diosa Ven, camarita amiga Miren Están hermosos Al final Están deliciosos Coca-apo Así que También lo puedo ir a ocupar Para regalarlo Así como en una bolsita De papel celofán Algo de oscuro Deja de comértelos Están buen arduo Buen arduo Y ahora vamos a continuar Con los hombrecitos de nieve Que ya deben estar Pero quemados ¿A qué? Ven, camarita amiga A mí me dan mucho Me hago los guajos duro Me encanta Max Sotmens Te conocí por un streamer Que se burlaba de ti Te busqué y te amé ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se burlan de mí? Nos vamos a enfriar Y nos vamos a enfriar Y a pelar Y volvemos en un rato Ya chiquillos Tenemos los huebukis pelados Están todavía medio calientes Pero ¿qué importa? Tenemos los tomatukis No los vamos a pelar Porque necesitamos la cáscara Y tenemos las aceitunas Con sus pimentones Que también los vamos a ocupar Esas aceitunas son mis favoritas Son demasiado riquitas Te lo juro Tengo más cosas Pero ustedes pueden ocupar Lo que ustedes quieran Vamos a tomar dos huebukis Y los vamos a cortar De las partes de abajo Para que se puedan sostener Porque Ahí, ¿ven? Listo Ah, aquí Para que se apoye Dios Y aquí Ahí ven Ahí estoy haciendo el mono de nieve Vamos a ocupar un palito Para que No se descarga No se rompa Qué sé yo Ahí arriba le pueden poner Una cinturada de sombrero ¿Ven? ¿Parece un hombre de nieve? No Bajo fiel Sí Vamos a hacerle un sombrero Con tomatukis Ajá No se lo esperaban, chicos Verdad Ay ¿Qué es un hombre de nieve planero? Es un hombre de nieve planero ¿Qué es un hombre de nieve planero? Ya, chiquillo Suborrito ¿Por qué parece un chino? ¿Aun cachazo chinos que usan esos gorros así? Mi mono de nieve parece un chino Y vamos a hacerle la nariz Con El pimentón ¿Ven? Ahí la nariz Vamos a ocupar esto como zapatito Y los bracitos Y para los ojitos No tengo nada más, chiquillos Ustedes pueden ocupar lo que ustedes quieran Me da risa porque el meleque está al lado Esperando cualquier cosita así Lo bueno es que se pueden ajustar a su presupuesto Y a su imaginación Ahora ¿Está hermoso? No tanto ¿Está feo? No tampoco Está como un huerto Está bonito Pruébalo ¿Está sabroso? Vamos a hacer primero los otros y volvemos Se le cañó, se le dio Oh, qué ordinario Hazle unas tomas así como el bajuñán No ¡Cállate! ¡Perdón! ¡Cecilia! 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 No, 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 no. El plato final Hola weabuelo Oye yo veía unos tutoriales Y decía Esta cuestión es súper fácil Lo voy a hacer para el canal Y bueno mis monos de nieve Parecen chinos con gorro Y mal Tienen cares muertos Ya bueno vamos a probarlo Ya vamos a probarlo Ya vamos a sacarlo ¿Qué es esto? El tomate de aceitula Horrible pero rico Bueno chiquillos Quedó feo Horrible Pero a lo mejor sirve de No Pero a lo mejor sirve para que se rían un poco Mi intención no era que se rieran Mi intención era Verdaderamente era que hicieran esto Para su Navidad Y no Que vergüenza más grande Poye Memeo Uy Uy Que puto asquete Exijo las archivota Esos videos Si eran buenos Pucha Me da Mira A mi me gustan mucho estos videos Porque yo les tengo un cariño especial Pero si me da un poco de pena Que digan Esos videos si eran buenos Pues como si dijeran Uy las cagas de videos Casi ahora weon Penca Entonces me da Me da pena No te voy a decir que no Ay la boni Emma vas a ver después el de las empanadas Vamos a ver el de las archivotas Creo que el de las archivotas va con el de las empanadas I'm not sure Ya sigamos Aunque A ustedes ya no les gustan mis videos Será pues Hicieran La receta Pero lamentablemente no soneran como yo quería Espero que les haya Estoy que me hago caca chiquillo Así que Uh Espero que les haya Uh Espero que les haya gustado el video Si es así Suscríbete Dale like Comparte mi video Déjame en los comentarios Que otro video te gustaría ver Dabo rojo Un saludo A tu polola Claudia Que no se vaya nunca Y tiene puro olor a popis Te mando un besito Claudia Lávate el popis Si no te querís bañar No te bañes Pero te podís lavar el popis ¿Cachai? Nah Ese entonces los videos Era realmente buen error Ay que tristeza No me digan eso Yo sé que eran buenos Pero Me hacen sentir mal Y no ando como muy contenta hoy día Así que no sé Ah Lo ruego Ah Bueno así es la vida Será Eh ya Salchibota y mini hamburguesas O el de las empanadas Este es el de las empanadas Ya vamos a ver el de las empanadas Y luego el de las salchibotas Eh maniacs con doritos Eh doritos Con un maní por dentro Pruébalos Y escucha el sabor al doble Hoy cerramos el banco Pero abrimos algo nuevo Mejor para ti Para hoy Y para el futuro de todos Te sumas BCI Hola chiquillos Me pillaron en pijama Bienvenidos a otro video de Mi canal Ay que imbece Cállate porfa Chiquillos Hoy día estoy haciendo este video En pijamiquis En pijamuquis Una vuelta Una vuelta No se ve Cuando estás elegir No tenía que ponerme Porque mi ropa está sucia Así que me la guí Decidí ponerme pijama Lo que digas boli Y vamos a estar Haciendo un cucienando con Emma Delicioso Tengo tanta Hola Carlito ¿Cómo estás? Tiki Emi también me encantan Todos tus videos No te pongas triste Oye es que ando Como súper así Ya pero no me pesquen De lichus Vamos con los ingredientes Vamos a hacer unas empanaditas Para la apertura De tu comida navideña Si tienes invitados Una empanadita Que lloran los ojos Que no creas Que estoy llorando Y vamos a hacer un postre Muy fácil Y barato Achay que atrás Se ve el tendedero Con los calzones Así que nos vemos Ya veis Los materiales Para la empanadita Son excesivamente Pocos Y fáciles de encontrar Y por cierto Baratos Les voy a decir Los precios A medida que se los va demostrando ¿Cómo fue tres ingredientes? Bueno cuatro con el aceite Para freír Pero claramente Bueno Lo que digan Champiñones Mil pesos No 899 pesos En el líder Así que aprovechen Señores del líder Le he hecho tanta propaganda Con el acuente Y todo Por favor Me da como Cuático ver eso Bueno Champiñones Una bandeja Depende de cuántos Comenzales hayan en su casa Si ustedes son 30 Evidentemente Van a ocupar más materiales Si son menos Bueno Y son cerdos Como nosotros Van a ocupar una bandeja Ya chiquillos Les diría que hicieran Sus propias masitas de empanada Pero no porque Que flojera Y aquí vienen 12 De cada masita Vamos a hacer Una empanadita O sea dos Dos Usted va a nacirema Que apretada eres Como vas a ocupar Dos Bueno Si Ya Porque la idea Es que sean empanadas Está caro el aceite Ahora Si Por Imagínate Antes Como derrochábamos El aceite Que costaba 790 890 Y ahora cuesta Luca extra Incluso mucho más Y eso que yo compro Es más barato Y sigue estando caro Igual A ver Que están diciendo En los comentarios Hoy tengo como gases Uy Anseba ver este video Con tus reacciones Mita Cuídate mucho María del Ángeles Te mando un besito Igual no entendí Como que esos videos Daban más risa Por todo lo que pasaba Onda La Bonnie La risa de la Cecilia Los efectos Choto No que ahora Tu contenido sea fome Al contrario Evolucionó Ay gracias Fernando Emma Nos gustaban Esos videos Cocinando Podrías hacer Algunos En la medida De tu tiempo Obvio Si mi idea Totalmente Es Ahora en las vacaciones Grabar unos Cocinando Para dejar Guardado Así que Nah Está todo carísimo Sí Carlos Qué verga 800 pesos Los champiñones Y ahora en el líder Están como a dos Luka la bandeja Se han cambiado Las cosas Por si este video Es de hace ¿Cuánto? Dos, tres años atrás Emma Todos los videos Son para cagarse La risa En tu peor momento A mí me ha subido El ánimo Ay Qué linda Gracias Ya sigamos viendo El video Empanada Como chiquillos Así que estas Masas de empanada En el líder Costaban Mil Quinientos Vamos a ver Cómo resulta Ustedes saben Que yo no hago Las cosas Antes de Hacerlas aquí Grabándome Con la cámara Y por último Y no menos Importante Queso Pueden ocupar El queso Que ustedes quieran Queso a la vaquita Si ustedes quieren comprar Láminas de queso Pul Si ustedes quieren Comprar queso No se pueden ocupar El queso Que ustedes quieran Ya Yo en este caso Compré queso Mantecoso Granulado La vaquita De Codigua ¿Qué? Codigua Codigua Y vamos a ver Qué tal es Porque nos llevamos Una gran sorpresa Con el postre Que hicimos Con queso Que era queso La vaquita Que era bien malo Pero era Oye Yo me acuerdo Que una vez Una vez Ay Espérenme Que el Seba Me habló Y me dice Amor Cambia la cámara De lado Y pa' donde la cambio Claro no mamen Pa' donde la cambio Los de la tele No sé Qué está pasando Ah Ah No me ven Claro que sí Tienes toda la razón Oye Yerko Muchas gracias Muchas gracias Por avisarnos Que son lindos Estos cabros Los chiquillos De gran sabor Son bien apañadores Mías chicas Ya Nos vamos Pa' este otro lado Ahí sí Ya Sigamos Así que espero yo Que nos llevemos Una sorpresa También con este queso Una sorpresa de gata La codigua La banquita de codigua Y vamos a empezar Y también vamos a ocupar Recipientes Ustedes saben Etcétera Etcétera Vamos a partir En cubitos Nuestros champiñones Así Muy fácil Muy cute Muy buena onda Nada que decir Ah Porque hablaba Y aprovechando De contar Ahí sí me veo bien Ahí sí está bien Dígame en los comentarios Si está bien La cámara ahí Está bien ahí Eres lo mejor Emita Nos alegra los días Tus videos son vida Ay Andreyita Gracias Tiki M for life Ah Eh Lag dice Emma Tú eres Una de las pocas Youtuber Que genera Tanta buena onda Y buena vibra Y energía Tú y la Ali Son dos de las que Me pasa eso Con las otras No siento lo mismo Ay Muchas gracias Baby Tiki M for life Si se ve Estoy viendo de la tele Hola Casi somos mil Likes Hoy que somos 1244 Son hartas personas Así que vayan a dejar Su like Ahora sí Vayan a ver el canal De Gran Sabor Chicos Ah sí Ustedes saben Chiquillos Que nuestros amigos Del Gran Sabor Tienen un canal Donde hacen recetas Hacen en vivo Así como bien dinámico Y todas esas cosas Así que yo lo recomiendo Totalmente Es algo que a mí me gusta Ver De hecho yo me siento Acá a pintar Y pongo sus en vivo O sea Are you fucking day days Y yo lo veo Porque es bueno Ah También unos videos Para personas que No tengan plata Simplemente Para hacer regalos Y Vamos a hacer regalos Nosotros mismos Nada más Cooks que eso Yo me comía todo Y lo sigo haciendo Ay no No me voy a tocar Deliciosos Delicioso Es que la vanquita Nunca ha sido rico Delicioso Ser esto antes O sea Es que la vanquita Delante No Es que la vanquita Y si quedan crudas Ahora se nos pregunta Pero Diga la elección De cada uno Lo hacen las preguntas A mí no Ya veis Acaché que nos poníamos De acuerdo En el mismo video Yo no editaba eso Pero oye Hay que ser franco Yo creo que las cosas Como más divertidas Son cuando Son menos editadas O sea Hay un cierto Rango como de edición Que si hay que hacerlo Hay que cumplirlo Según mi criterio Según lo que yo creo Y en mi canal Pero Mil likes Ay gracias Por los mil like Tanju Tanju Forever Ah ya Ah ya po Hay cosas que yo digo Claro Es chistoso Pero hay otras cosas Que no son tan chistosas Entonces ahí uno Tiene que ver bien Lo que edita Como lo edita Que se yo Pero eso es Según Mi perspectiva Porque Este es mi canal Pero es que voy a Ah De que Si va bien Aquí tenemos Nuestro champiñón Cortadito Oye Pero te quedo Como súper feliz Imbéciles Yo voy a echar Los champiñones crudos Ustedes pueden Darle un vuelta y vuelta En el sartén Pero nosotros Somos más simples De lo que ustedes creen Así que Ahora A comer Tenemos nuestra masa La vamos a partir Por la mitad Tenemos nuestra Mitad de masita Y la vamos a doblar Por la mitad Ahí Y la vamos A hacer así Cosa que se apunte Que no se vaya a abrir Chiquillo Porque no queremos ¿Ven? Y le echamos Un poquito de champiñón Y le vamos a echar Un poquito de que Con esa empanadita Yo quería ocupar La cuarta parte De la De la masa ¿Qué es? Algo no muy grotesco Chiquillo Ya saben ustedes Y lo vamos a cerrar Traca Traca Uno Uno Caca Mini empanaditas Yo creo que como Empanaditas Así como de recibimiento Navideño ¿Qué es lo que Mierda? No importa De hambre Vamos a hacer Las siguientes Siempre que hacíamos Cocinando con Emma No almorzábamos Ni comíamos Para después Comernos Las cosas Que hacía Entonces Siempre que estábamos Los Cocinando con Emma Estábamos Cagas de hambre Muy cagas de hambre Castrosa Castrosa Porque son de cóctel Imbécil Son como para Ya explina Y nada Y nada Y nada Porque se te cae el tomo ¿Cachai? Pongo en el alto queso ¿Pero por qué repetís todo? Pongo en el alto queso No Pero si mira No hay más masa Te dejé comprar Hay más No tenía más plata No es cierto A mí una masa Que estaba Me la puesta La hermosa No pasa como lo hacía ¡Ay, cállate! Chau Corto Vamos a calentar la aceitura Estando de borrar Es un momento feo De mi vida Ya vamos a echarnos Ya poquito Empanaditas de cóctel ¿Ah? Ya huele a empanar Uy No, está calentado Todavía las aceitas Toma, tú ya hablas de cóctel Sobre que te lo diga Oye, pero ¿Cómo sabías Es que te ganas Para hacer Para comprar más empanadas Hay que hacer las más chiquititas Nomás Soy súper rancia Con mis suscriptores Y todo lo que pasa En la puerta Se me están quemando ¡Pásame ese palo! ¡Pásame esa hueá! ¿Ahora se ve rica? Se me quemaron todas Las hueá ¡No! ¡No! ¡Se están quemando todas! Yo pensé que era más simple ¡No! Se están quemando todas ¡Cállate, idiota! ¡Dame un plato! ¡Un plato! Bueno, chiquillos Nos damos cuenta En realidad Que las empanadas Se hacen en un tris ¡Ay, quiero vomitar de la risa! ¡No! ¿Cómo es que se hace tan rápido? ¡Pero! ¡Aaah! ¡Aaah! Háganlo con adultos Con adultos Con adultos ¡Loco! ¡Qué chistoso! ¡Bájale al fuego! ¡Nunca apruecciones! ¡Que yo soy tonta! ¡No sé! El caldo de gran sabor ¿Cuánto se demoraban En grabar ese video? ¿Cuánto se demoraban? ¡Uy! Nos demorábamos caletas De repente empezábamos Como a las 3 de la tarde Y terminábamos en la noche Grabando ¡Ay, qué chistoso! ¡Un plato! Eso fue extremadamente rápido Pero quedaron bien feas Están quemados Ya, chiquillos Va, llegó el momento Va, llegó el momento Vamos a partirla Para ver ¡Uy! ¡Calea! De que se derrite Es que se derrite Huele bien La empanada De negocios ¡Mmm! ¡Ca! Voy a probar Las empanadas de cóctel ¡Y a la Bonnie! Vamos a abrirlas Pero recuerden que no me la gustaba Los de cóctel no me gustaron ¡La bonita, por favor! ¡Déjame un pedacito! Están más vacías ¡Mmm! Los champiñones quedan en el toque ¡Mmm! Y el quemado también ¿Ves? Ni tanto, en verdad Ya, chiquillos Y ahora vamos con la otra receta Bueno, chiquillos Para la siguiente receta Vamos a necesitar La verdad, muy pocas cosas Que son baratas Vamos a hacer un brownie Un brownie, chiquillos ¿Ustedes creen que yo voy a hacer un brownie? ¡No! ¡Ay, qué lindo caldito! Te quiero mucho ¿Qué más? Pero con un chingo de quesito Emma El año pasado fui a una cuenta Y vi en las teles Y aparecías tú ¡Sí! O su carita de la bonie Me dio hambre Den like en el en vivo Y si, pues chiquillos No les cuesta nada Dar like Bueno, se ven terrible buena ¡Lo compré listo! No sé hacer brownie Así que vamos a aprovecharnos Un poco de la situación Este paquete Cuesta 1400 pesos Y aquí dice Que solamente se agrega Un huevo, agua y aceite Cosas que Por lo general Hay en la casa Y dice que se le puede agregar También Nueces picadas Y cositas Yo no tengo nada más Así que Y más encima Dice que es como para 8 personas Que rinde aproximadamente 9 trozos de brownie ¿De qué tamaño? No lo sé Pero vamos a hacerlo Vamos a hacer este brownie Que la verdad Un postre rico con navidad Piola Sí, barato Porque la segunda parte Ahí se lo puede mostrar Cuando lo hagamos Yo nunca lo he hecho Nunca he hecho estas cosas listas Así que Los grabéis Un paquete de galletas Nada más Nada más Creo que va a ser Un quique de chocolate No más chiquillos Bueno, no tengo bol Así que lo vamos a mezclar Todo en la olla Literal En serio De verdad Que no tenía un bol Y tuve que usar la olla No tenía bol En serio Emma Cuenta La firme ¿Quién tiene el carácter Más fuerte? Tú o el Seba Ay, no sé Es que depende De la situación Yo Yo siento Que yo soy Tengo el carácter Fuerte igual Pero Es que uno Sé de repente Uno no Pelea Uno trata De conversar Las cosas En una relación Entonces No es como Quien tiene el carácter Más fuerte Aquí mando yo No, para nada Se conversan las cosas Entonces ninguno Tiene el carácter Más fuerte En ese sentido Porque los dos Conversamos Emita Hasta me patearon Por ver Como loca Tus videos ¿Cómo te han Pateado Por ver Mis videos? ¿Qué? What the fuck? Me encantas Emita Ay, Mónica Castillo I love you so much La Emma No le crean Ay, qué mentiroso Sebastián Ya Bueno Vamos a leer las instrucciones En un bowl Agrega Eh 40 ml De agua 40 ml De agua ¿Es un poco? Sí Un quinto De taza de aceite Ya Y listo Espéranos Ya Y le echamos La mezcla de brownie Revolvía con una cuchara de palo En una olla Así Lo vamos Revolver con cuchara de madera ¡Ah! Le voy a con cuchara de madera ¡Mira qué acierto! ¡Qué estúpido! Revolve con una cuchara de madera Hasta que la mezcla quede suave Más o menos Unos tres minutos Y la vamos a echar Yo no sé ¿De dónde van a salir nueve? No va a faltar el comentario Que diga Ay, Ima Qué sucia tu olla Lo que digas Siempre Hasta el día de hoy Seguir Fla Eso Ya chiquillo Ah, se me había olvidado contarles Que antes tenían que precalentar el horno A 150 grados Por 10 minutos Sí Bueno Olvidé Gran detalle Tenemos que dejarlo en el horno Entre 20 y 25 minutos Que a una temperatura De 180 grados Y no me voy a parar Ni siquiera Para echar esto al horno Es que este pecho Me queda muy apretado Chiquillo Vamos a echarlo Mil hooks 20, 25 minutos Los veo Ay, me pica la espalda Bueno chiquillo Actualizándolos Pasaron los 25 minutos Los dejé helar un rato Y el verano Y estaba totalmente crudo ¡Qué sorpresa! Así que Los puse otros 20 minutos Espero no se queme Miren Miren Empezamos en la tarde Y hasta de noche Para que vean Cuanto nos demorábamos En grabar estos videos Y como eran vlogmas Y yo era una inexperta De los vlogmas Yo me iba Después de estar todo el día Grabando Me iba a editar Los videos Les cuento Que después de ese brownie Nos dio Súper diarrea No, esta cuestión en el horno ¡Está rompiendo! ¡Ah! ¡Qué imbécil! Después de 48 años Al final no era 20 minutos chiquillos Estuvo como 50 minutos En el horno Eh, así que Vamos a esperar A que se enfríe ¡Está frío ya! ¡No está! ¡Está hirviendo! Es la de El postillo El medio guarda calores Más Lo vamos a moldar Buen rascador de espalda La regla de un metro ¡Dorime! ¡Ah! Quiero pintar Quiero pintar a Patricia ¡Qué bueno! ¡Dorime! Creo que se pegó ¡No! ¡Lo rompiste! Bueno, básicamente Vamos a esperar Otros 38 años A que se enfríe Ya chiquillos Cuando tenemos Nuestro bra... ¡Ay! ¡Qué chistoso! De verdad que me parece Muy gracioso Me encantan los vlogs Más, pero es un chingo De trabajo Sí, a mí me encanta Hacer vlog más Pero si es mucho trabajo Sí que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistosa soy! ¡Ah! El brownie Quedó así bien feo Bien culero ¡Ah! Culero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero Pero Huele Como Ustedes ¡Ay! ¡Llena chancho! ¡No lo gustan! No tienen una idea Y Para presentarlo Vamos a ocupar Nuestros vasos de postre A Lo de siempre Y helado ¿Qué helado? Ojalá Sea de Bahía Porque El brownie ya es muy dulce Y tampoco queremos morirnos Vamos a echar un pedazo de brownie Algo suculent En el truquis En nuestro vasito postre Todavía estaba medio caliente el brownie Yo creo que por esto nos dio diarrea Ponlo 10 segundos al microondas Ponlo 10 segundos al microondas Y esos de helado Ponlo 10 segundos al microondas Está diciendo No Vamos a sacar chopitos de helado Ah, chopitos Un melequito es el rey de ese canal ¡Mamá! ¿Nona? ¿Ona? ¿Ona? ¿Weona? ¡Ah! ¡No se caa! Ya chiquillo Espérate Pues mamá No me vienes Ya chiquillo Vamos a probar nuestro postre Que es brownie Es un clásico Brownie con helado Pero Es un vasito Se ve bien distinguido Así que Vamos a darle ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Fácil y barato El helado cuesta 1700 pesos Pero Loco Antera rasca Yo lo encontré Lo más cool del mundo Por favor Veamos el de las grajeas Ya vamos a ver El de las archivotas Y después nos vamos Al de las grajeas ¡Ah! Te gaché Ahí se moría Les va a quedar Las bases para varios Y si compran Helado más barato todavía Y hacer el brownie Cuesta 1500 pesos Dejen en los comentarios Si les gustaría Que mi mamá Se hiciera un canal De manualidad De hecho Ahí se hizo el canal Mi mamá Ahora que no sube Ni video Nadie sube video Ni la Cecilia Ni mi mamá Pero bueno Así es la vida Y de cositas Que les voy a enseñar Yo hago muchas cosas Mi mamá Terrible seca Así que déjenme En los comentarios Si les gustaría Que mi mamá Se hiciera un canal Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Compártelo Dale like Suscríbete a mi canal Déjame en los comentarios Si querés que mi mamá Saga un nuevo canal Un beso Protege a tu pequeño Unido de tapas A diferencia de las leches comunes Contiene probióticos Prebióticos Vitaminas Y Bienvenidos a otro video De mi canal Cállate ¿Qué eres una bastarda? Tú ¿Por qué con lechuga? Bloopers Chiquillos La EMA debería tener Un canal especial De bloopers Ustedes lo han pensado Yo encuentro Que es una Súper buena idea Porque cuando La EMA edita Muchas cosas chistosas Se quedan A veces En el olvido Uy No se te ve la cabeza Mira la pura pechuga Entonces chiquillos Comenten Si les gustaría Ver un canal De bloopers Ahí Oh siéntate Y ese chiquillo No borrí eso Quiero hacerle una pregunta ¿Están cansados De la botana aburrida De navidad? No Eso lo iba En mi libreta Yo hoy día Les voy a enseñar A hacer Mini Hamburguesitas De botanitax Para navidax Como ustedes Saben chiquillos En muchas ocasiones Los tutoriales Muestran el producto Terminado al principio Para que ustedes Se tienten a hacerlo Porque queda Hiper mega Pero nosotros No somos así Porque lo vamos a hacer Con ustedes Paso a pasito Suavecito Vamos pegando Porque no vamos a ir A cuando tu belleza A no se como es Así que ya que vamos Con los De materiales Primero que todo Vamos a ocupar Mini panzukis Son pancitos Como Tapaditos Así se llaman Los pueden encontrar En el líder A 1400 pesos Pero Aquí vienen Varios Entonces Y aparte De la Amurizuki No van a quedar Tan rancias Tan pencas Como para que no te llenís Con unos cuantos Creo A menos si eres cerdo Como nosotros Bueno Ahí es un problema Vamos a ocupar aceitunas Que son de casa Aceitunas No me canso Decirlo Siempre que puedo Las compro Amo la silla De la derecha Una silla Muy podria Me reí tanto Con este video El otro día Lo vi En serio No lo habíais visto Es uno de los clásicos Del canal Te amamos Semitax Del Cortex Yo también te amo Nicola Ignacia La silla Era legendaria Así Por la silla Le daba todo el toque A la vida Vamos a hacer de adorno Que no lias de adorno Chiquillos Aceitunas Pueden ser de cualquier color Pero yo los invito A arriesgarse En la vida Y comprar aceitunas Sin cuesco Para no hacer Tanto trabajo Quesitox Laminadito Para las hamburguesitas Vamos a ocupar Lechuga Evidentemente No vamos a ocupar Toda la lechuga Puede ser cualquier Lechuga chiquillo Carola Hidropónica Hidropónica Y por último Vamos a ocupar Carne molida Ahora Yo les quiero explicar algo Porque Esto yo lo encontré De oferta En el supermercado Que son albóndigas Pero ustedes pueden Compar carne molida O pueden comprar Carne molida A ustedes La cosa es que Queden como una En la hamburguesita Incluso Incluso chiquillos Vamos a irnos A lo más pobre De lo pobre Emita No sé No sé si debería Generar Un buen Un buen De dinero Yo compré Esto porque Soy escubida Pero aquí De cada Albóndigas Vamos a ocupar Para hacer Dos hamburguesitas Para que no quede Y quizás hasta tres Depende de como sea Pero que si vienes llenas así Pues un buen tres Ahora les digo Chiquillos Ahora ¿Cuánto rato lleva el directo? No lo sé No lo sé No sé cuánto rato lleva Es que no tengo Donde meterme Para ver Ah Me he olvidado Reaccionando Al de la PCU El El de las archivotas Qué buen Panorama baby Llegué recién En este video Brilló Bonnie Spoiler Da lo mismo El tema de la plata Como una hora y media Si llevamos harto Si estábamos hace rato Reaccionando a video No era pregunta seria Era broma ¿A qué? Dice que hace como Ah ya Llevamos una hora y media Entonces Yo creo Hoy yo dije que me iba a ir A las once y media Y son las once y media Ya pero vamos a terminar De ver este video Ahora les digo Chiquillos Me gasté toda la cuenta Que tenía en el supermercado Así que lo único Que pido es que veas Mis comerciales Y ahora vamos con el Paso a paso Así que yo olvidé De mencionar algunos De los ingredientes Como la sal Que es súper importante Un poco de pimienta No me gusta chiquillos Pero no queremos morir No Del recipiente Obvio Primero que todo Vamos a abrir La carne Las albóndigas Son chiquititas Estas son las albóndigas Y yo creo que las vamos a partir Igual por la mitad Entonces No sé si juntarlas todas Hay que decir el público Sí Júntalas todas Ya vamos a mezclarlas todas Vamos a meter nuestras bolitas Vamos a tratar de romperlas todas Recuerden ustedes Pueden ocupar de las hamburguesas baratas Carne molida Incluso te pueden ocupar Pesitos de pollo Jamón Ya si no quieren comprar carne O no hay suficiente plata Así que yo Porque yo entiendo eso O carne molida Esta No Carne vegetal También Ah claro Si eres vegetariano Puedes ocupar Carne vegetal Carne de soya Debo decir Que esas albóndigas Huelen Muy rico Y son muy ricas No necesitan sal No necesitan ninguna cuestión Uy que ricas son Me comería unas albóndigas ahora Ay Uy me duele la cabeza Chiquillo Así que les muestro Cuando tenga todo aquí Molido Sonríe Mira el palco de un cerebro Pa Mira el melequín Tenemos nuestra carne Aquí Era re interesado Huele como los dioses No tengo nada que decir Y le vamos a echar Un poco de pimienta Voy a seguir con la pimienta Ay tengo la mano toda gracienta Oye que pasa mele Me voy a echar La siria Le voy a echar Porque tengo las manos graciadas El meleque es muy sapo Y le vamos a echar Otra risquita de sal Porque ustedes saben Que a veces las cosas No quedan lo suficientemente saladas Como para darnos libertación Ah no Ustedes saben que yo Hablo en brumitas Ah Y la vamos a mezclar Y ahora lo único que resta En verdad Es hacer Las hamburguesitas Yo les voy a enseñar Una técnica milenaria No tengo ninguna técnica En verdad ¿Qué es mentira? ¿Quién te conoce? Vamos a ocupar esta tablita Ustedes pueden ocupar Lo que quieran Un plato Cualquier cosa Entonces agarramos Un pedacito de carne No muy grande La verdad Aquí podemos Pensar que estamos jugando Con Play-Doh Ah Con plasticina Entonces vamos a hacer Una pedacita Y la vamos a aplastar Más o menos Esta cantidad Para estos pancitos Y algo así Nos va a quedar Cuando tenga varias Se los voy a mostrar Chiquillos Tenemos así Nuestras hamburguesukis No tienen que quedar Perfectamente redondas Porque tampoco somos magos Chiquillos Recuerden Y ahora las vamos a poner a freír Acompáñame Camarita amiga Ponemos el sartén A fuego bajo A fuego lento Y le ponemos un poco de aceite No te haría casi aceite Y vamos a poner nuestras hamburguesukis De hecho chiquillos Si ustedes no las quieren Así grasientas como nosotros Las pueden hacer en el hornito Hornito eléctrico O en el horno convencional Para nosotros no nos gustan Esas hamburguesitas quedaron ricas 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 La vida es una sola Ella se lo ha repetido En infinidad de ocasiones La vida es una sola Se disfruta Yolox Esta es una presenta Súper fácil Y súper rápida Porque de hecho Hacen las hamburguesas Ya solamente queda armar Ya corta ¿Parecen hamburguesas? No No Sorry ¿Importa? Sí No Se supone que son hamburguesitas ¿Importa? Tampoco ¿Por qué? Porque van a ir dentro del pancito No se van a notar Y aparte Tienen que estar deliciukis ¿No te ven horribles? Lo que digas Envidiosa Hago lo que puedo ya Vamos a comenzar con el emplatado El melec Es muy hambriento Él es como obsesivo Compulsivo con la comida Y eso que él come re bien Y todo Es un gato Que come Y es súper barça Y yo creo que la parte más divertida Que todos pueden hacerlo Con niños Grandes Abuelos Personas muertas No me entiendes Sacarme el chiquito chiquitito Qué lindos Oye, no es pan dulce No, paparito Vamos a abrirlo por la mitad Ah, les doy un consejito Miren El quesito La envidiosa del canal Vamos a partir en cuatro, chiquillos Para que vaya como una lámina de queso Pequeñita Y ahí abren láminitas de queso A Bien truquil lúquio, ¿no? Vamos a poner Una hamburguesita Mira, almelec Más chicas que el pan Pero bueno Eso es lo que se puede Un quesito Que el mío lo quiero Sin lecho, ¿verdad? Claro Y vamos a poner Una lechuguita Cerramos el pancito Y estos pinchos Yo solo tengo tres Porque, bueno, no son los demás Porque, chiquillos, ¿qué quieren que les diga? Vamos a ponerle arriba Una aceitunita Bien elito Miren Ay, quedaron bonitas ¡Ay, qué lindo! ¿Está bonito? A verlo No te lo voy a mostrar Quedaron lindas Miren, chiquillos Sí quedan más o menos Como yo les dije Tengo solamente estos pinchitos Pero ustedes pueden comprarlos de Ustedes pueden comprarlos de madera Y aunque estos igual se ven bonitos Así que Mi mamá estaba muerta de hambre Vamos a probarla Hoy son hambrientas Hoy se esperan ¡No, mamá! ¡Mi trabajo! ¡No! Vamos a probarla ¡Oh! Riquisito Tan rica Ay, tan bonita ¡Mmm! 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 Delito Y lindra El otro día Compré unas salchichas Que las estaba guardando ¡Sale de aquí! Que las estaba guardando Para hacer el tutorial de cocina Que viene Estaba muy enojada Creo que me había puesto Con a llorar No me acuerdo Porque Oye, de verdad Que costaba comprar las cosas En ese tiempo A mí me costaba mucho Yo no tenía ni un peso Las saqué Las dejé ahí Y empecé a buscar otras cosas Y miren Y miren Mis animales Se unieron Para robarme ¡Gracias, melec! Loco, me dio mucha rabia Esa vez Me dio mucha rabia No tenía ni idea Gracias, Bonnie Estoy enojada contigo Voy a tener que usar Las salchichas Flacuchentas Que tengo ahora Sí, porque había comprado Porque había comprado Unas montinas Que son más gruesas Para hacer chivota ¿Cachai? Todo muy cool Y tenía una Una No me acuerdo Cómo se llaman Pero una salchicha Mucho más flaca ¿Qué estás haciendo La cuchita, vos? Sal Sal, sal Para que te dé vergüenza Y el gaston Todo un caballero Ahí No jugándose las cosas Ella está Llorando Bueno, chiquillos Después de ese percance Obviamente Son previsores Para esta Siguiente receta Son unas botitas De salchicha Ah, porque hablaba así Estaba enojada Es que hubiéramos grabado eso Hubiera sido Puro de la fresh Vamos a ocupar Salchicha Cualquiera Yo quería ocupar Las montinas Porque las más gruesas Pero ya que mis animales Se la comieron Tenemos Estas de Pavo Líder Vamos a ocupar Palmitos En rodajas Puede ser Del tubo O de rodajas En realidad No importa tanto No sé por qué Los compré Ay Ok Vamos a ocupar Estos palitos Porque no tengo Mondalientes Plato para emplatar Emma, ese no es el mismo Plato que ocupaste Hace un rato Sí Es el mismo Lo lavé ¿No tienes más platos, Emma? No De hecho De hecho No teníamos más platos Porque se nos quebraron Todos los platos rojos Teníamos seis Estos platos ¿Eis? Doce, Emma Teníamos caletas De estos platos La cosa es que un día Se cayeron todos Ah, ¿sí? ¿Sabes cómo? Del mueble se cayeron todos Literal se cayeron todos Y es mi plato favorito de emplatar Porque es rojo Y es bonito Es como elegante Es como lo único que tengo así Ay, no, yo soy Buah Me parece que todo el piso Como con un bama de salchicho Y yo estoy sin zapatos Ya veis Mira, chiquillos, no estoy estúpida Ya veis, vamos a poner Agua en el hervidor Que ustedes saben que gastar gas en mano Y nos van a matar Por eso Vamos a poner el hervidor Hasta que hierva, postillo Tengo que decirles todo Como la flor Con tanto amor Está enojado, está enojado, está enojado Le diste tú Se marchitó Y me marchó ¡Castrosa! ¡Ya! ¡Déjalo! ¿Qué suena? No sé ¿Viste que esto soy? Soy como Lucho Jara Suéltela, suéltela Yo de repente empiezo a escuchar como Como, así como una pelea Yo me doy vuelta Mira la emo agarrando la moniquita Suéltela, salchicha con el gorro de fe Uy, eso es como Yo de reírle Bueno, yo me imagino realmente Que todos saben hacer salchicha Ay, creo que es el Seba Que está jugando arriba Yo soy la Lucho Jara del canal La vamos a dejar unos 3, 4 minutos Tampoco queremos que se inflen Vamos, me asusté Te querías de Chile dentro Era Chile Ah, eso me olvidó Tierra dentro, estúpida Es lo mismo Tierra, Chile, Chile dentro Mira, mi cara casi Mira, lo voy a representar Ya deja de reírse Ya, voy a ver ¿Tenía algo aquí? No voy a ver en serio No voy a ver en serio No voy a ver en serio Era una... Le tengo el agua Lo que digas Ya, vamos a esperar a que estén hervidas ¿Por qué te mire el gorro así? Porque se nos van a quedar como botas arrugadas de viejito Así que volvemos en un rato Ya Vamos a sacar las salchichas Vamos a sacar como 10 minutos No, no No que digan mentirosa Tus tutoriales no son tutoriales Y vamos a dejarla enfriando un ratito Están ricos, niñas Ya, babies Tenemos nuestras salchichuchis aquí Y estos ladrones aquí No sé qué pasa, pero fue el Seba Están frías ya Están cocidas Así que no hay ningún problema De que nos vaya a dar calentamiento global Ahora que ven ¿Por qué nos daba calentamiento global? Yo vi que la cortan así como en diagonal La cortan así Y después Ahí Chiquillos La parte así Como Como Circular de abajo Un corte diagonal Y el otro así Entonces la ponemos ahí Y tenemos una botita ¿Por qué te reí? Es una linda botita ¿No es? Es cierto Está horrible Cabra de mierda Corte diagonal Y corte Ahí Tenemos Botita navideña Entonces ahora las voy a armar Y les voy a ir mostrando Ahora que tenemos nuestras botukis Vamos a botar el agua de los palmitukis Para hacer No sé si se dan cuenta Que las botas de navidad arriba Tienen como blanco No No Oh Vicky Vicky Thank you for the donations Agradece mucho Oiga les quiero repetir No en forma de presionarlos Ah Pero si estoy haciendo en vivo Bueno Una es porque no he podido subir videos Porque estaba re enferma Ya mañana me pongo al corriente Y todo O sea mañana no subo videos Subo videos el miércoles Y agradezco mucho Las donaciones Que ayudan a que Estos días no hayan sido De cero ganancia Así que muchas gracias Por las donaciones Se agradece mucho Y se agradece También Que estén aquí Viéndolo en vivo Que se hayan visto El comercial antes Se agradece que vean También Este en vivo Después Con los comerciales Así que muchas Muchas gracias Como el chiporro De Papá Noel Todos Ya vamos a botar El agua de este Y volvemos Aquí tenemos los circulitos Y vamos a ir haciendo Circulitos más pequeños Porque obviamente No queremos que sea tan feo Y se lo ponemos A la gotita Oh que ordinario Un hormigas Una pelusa Está bonito Ya vamos a Hacer los otros Y vamos a mostrar Qué onda Ya babies Están horribles Le explico algo El chiporrito No 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 Pero es tan rica Yo creo Vamos a probar Ay no alcanzo Oye Se me salió mi No Mi chiporro Ya se me hizo Estúpida No 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 puedo Déjale ir Ema ya Ema ya Mira la Bonnie Ya Se va a apagar el teléfono Estúpida Ya Chiquillo Me estoy Haciendo popó Oh me Uh No puedo tragar Bueno baby Espero que le haya gustado Oigan Les molesta mucho Si les dejo un video Y voy al baño Porque si no tendría que terminar aquí El en vivo Tendría que terminarlo aquí Les molestaría mucho eso Que los deje con un Con un video Uy de verdad Necesito ir al baño Necesito ir al baño Ay que hice Necesito ir al baño Gracias Bania Gallardo I love you so much Gracias por the donation Necesito ir al baño Chiquillo Díganme nomás Ya les voy a dejar un video Tengo que Ah no Necesito ir Es que con esto del COVID Me dio una diarrea Chiquillo Que mal 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 Ay Dios Santo mío Señor Anda Ya les voy a dejar Con un video antiguo Así pues Algo divertido No como los videos de ahora Que son una mierda Ay Ay Dios Anda nomás No si tengo diarrea Que eso es peor todavía Oh Diosito No Ya los dejo Con este Vean el comercial María ¿Te gusta el remate del Iki? A mí no me gusta A mí me encanta Ya comenzó el remate del Iki Y nos encanta Vestuario mujer Hombre e infantil Ahora Con 70% de descuento El remate del Iki Te encantará En ites Y en ites Punto com Otro video De mi canal Bueno chiquillos Hoy día vamos a hacer Un cocinando con Eva Pero re fácil Vamos a tratar de olvidar Nuestro pequeño episodio Con las salchibotas Con los muñecos Con los muñecos de nieve Y nos vamos a redimir Nos vamos a redimir En este cocinando con Eva Haciendo algo demasiado fácil Que no puede salir mal Si sale mal Es porque yo ya No sé qué verga Con mi vida Ah Entonces Bueno me lo teñí por navidad Me hice la permanente Ah Y nada vos chiquillos Ah Un besito Ya chiquillos Vamos con los materiales Bueno primero que no les voy a decir Lo que vamos a hacer Porque es que verga Porque siempre digo eso Y nunca digo lo que vamos a hacer Dios mío Vamos a hacer Unos cupcakes Muy simples Pero cubiertos Con pelotitos de chocolate Entonces van a parecer Que son como Copitos de nieve Rigolinos Ah Fácil y rápido Y vamos No importa Y vamos Y para acompañar Estos muffins Como copitos de nieve Vamos a ocupar Vamos a hacer Una leche con chocolate Bien simple Bien fácil Sabemos que acá en Chile Nos ponimos de calor en verano Por ende Vamos a hacer Una versión De estos Chocolate cookies Sabor a navidad Natividad El señor Más grande Que todo Bueno Ya chiquillos Vamos con los ingredientes Bueno vamos a ocupar Un recipiente Obvio Si vamos a ocupar Un recipiente Vamos a ocupar Estos rolls De chocolate blanco Y una de otras cosas Que suena Como si ya no está Como que suena Marajo Vamos En el líder Están a menos de nunca En superoferta Así que ya Acá se va a hacer Varios Una buena opción Vamos a ocupar Cacao dulce O cacao amargo Da igual Así que este Estaba como A 600 pesos Ya que alcanza Pero va a ser Un montón De leche En verdad Evidentemente Leche Ojalá esté fría Para la versión fría Vamos a yo creo que un litro Para que salgan unos vasitos Más o menos Se supone que iba a ser Glaseado Pero ustedes saben Chiquillos Como se hace Glaseado Se lo expliqué En el video Donde hicimos Galletitas de Navidad Que lo vas a dejar Arriba en una cartelita Ahí está Mi vida Solo galletitas de Navidad Pero vamos a ocupar Pero vamos a ocupar Una mezcla hecha Que solo hay que agregarle agua Porque no tenemos tiempo Tenemos hambre Y estamos malhumorados Chiquillos No tenemos hambre Y por último Vamos a ocupar Magdalenas O muffins O margaritas Como le dice Nuestra santa madre Están Huelen deliciosa Tienen un aspecto Demasiado regolino Y estos estaban A mil pesos En el video También Así que es una Es una receta Que van a salir Varias cositas Por un precio Bastante económico Ya que en Navidad No nos podemos dar Grandes lujos Chiquillos Porque ustedes saben Ya hay que tanta cuestión Vamos a cocinar Para nuestra versión Caliente y fría Vamos a ocupar De estos que son así Como con tapita Y bombilla Chiquillos La bombilla Si es plástica Me estoy diciendo Supongo que la bombilla No es de plástico Por las tortugas Quiero explicarles algo La bombilla Se lava No la voy a botar Así que Calmecho Chirulecho Y estos son Los vasos Que vamos a ocupar Para nuestro Eso Ya Y Un poco de agua Para hacer el glaseado Bueno chiquillos Lo primero que vamos a hacer Es abrir nuestro Nuestro sobre de glaseado Ah desgraciado Creo que el glaseado Simplemente es azúcar Y nos timaron Es azúcar Nos timaron En serio Chiquillos Ya vamos a echar Una cucharadita De agua Pero apenas Una Sí Y lo vamos A mezclar Hasta que No haya Olvido En nuestros corazones Chiquillos Camarita amiga Ven Me obligan a decir esto Vamos a mezclarlo Con el agüita Y se va formando Una pastita Lo ideal es que no quede Ni tan líquida Ni tan masita Sería asqueroso Bueno Como tu vida Vamos a echar otro poquito De agua Porque esto no está funcionando Chiquillos Ahí sí Creo que la leche Con cocoa Recuerden que estas cosas Me dio diarrea A ver Espérenme Déjenme ver Los comentaritos Lisette Milano Loyola Thank you for the donation Me cansé Oye sí Muchas gracias Me pisaron ¿Qué? Ay ¿Qué le pasaba al Seba? Me encantan los cocinando con Emma Dejen su like Muchas gracias Carlos eres un gran moderador Oye Me cansé Eh Puede ser por lo del COVID ¿No? Ah Ya Volvimos Disculpenme la demora Pero estoy segura Que Me dio como diarrea Vaya Eh La leche Camila Flores Thank you for the big donation Emita Aunque los de Movistar Aún no reparan nuestro servicio Gastamos nuestro internet móvil Por ti Qué bonito Muchas gracias Oye Te mando un besito Y thank you for the big donation De verdad Voy a la caja vecina Sebastián Méndez ¿Eres tú Cevitax del corte? ¿Qué? No pasa nada de mita El video de las grajeas Oh ya Hemos vuelto entonces Vamos a continuar con este video No sé qué parte van Ahí se super corta Amor 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 Un plato rojo Me dé mi chata con tu plato rojo Lo voy a quedar A ver Vamos a ver un plato bonito que hay Vamos a abrir nuestro paquete de roles ¡Pepa! Thank you for the donation Y vamos a estar enlaceado arriba de nuestro panquecito Emita ¿Sirve el YouTube Premium? Aunque no veamos los comerciales Sí Sí sirve De hecho Me dan como un pequeño porcentaje De lo que ustedes pagan en YouTube Premium Cuando ven mis videos Así que Si tienen YouTube Premium Eh No importa Porque igual Ustedes me dejan la view Y me pagan igual Así que se agradece Como si no hubiera mañana chiquillos Ahí tenemos nuestro muffin Y vamos a empezar a ponerle las pelotitas Nuestro muffin Yo creo que va a quedar piola ¿Y tu Cecilia? Yo tengo hambre Según yo esto iba a funcionar de fábula La cara de concentración No se caigan chiquillos Bueno Como dijo Pedro Piedra Ay Claudia Molco Thank you for the donation Y Lissette Millanao Loyola Ah Ya Ah Emma Es Lissette Millanao Muchas gracias Lissette Millanao For the donation Y Claudia Molco I love you so much Thank you for the donation And I feel great Right now And Ah Te cachai Empezaba el envío en inglés ¿Por qué se equivocaba tanto? Bueno chiquillos Entre nosotros Tenemos que esperar mucho Noto a que se seque El glaseado Para que no se cargan las pelotitas Emma te amo Y igual tengo diarrea Chocale Voy a hacer unos dos más Porque es muy trabajoso Y no voy a perder Mi vida es que es en un video Ay no mentira Voy a hacer Mira que mierda Uy que feo Que feísimo Buenas noches Mañana se trabaja Jessica te mando muchos besitos Gracias por haber estado aquí Te queremos Emita Aquí viendo Tú en vivo con mi hijo Ay mandale muchos besitos A tu niño Ay Mucho Yo pagué el YouTube premio Por ti En serio Uy Gracias Podrías hacer un video Hablando inglés Es que yo no hablo mucho inglés Que yo no te hablo mucho inglés Pero Ahí le damos Uy quedaron muy dulces No me gustaron Es una explosión de dulces Sí Gracias Me parece como una alopecia ¿Cuál es el afán? Dios de la marvalidad ¿Por qué tenía esa peluca? Debe pararme la vida Me encantan esas pelucas Yo haría videos siempre con peluca Está rico No veo que está rico Está re enojada Está re enojada Nos vamos a revivir En este cocinando boleto Haciendo algo demasiado fácil Que no puede salir mal Está rico ¿Por qué está tan dulce? ¡Tú tan dulce! 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 Como que te hagan tu curanto Y tus cosas, bueno eso en Chile O sea no sé dónde es Pero siempre se ha sabido Y siempre me han dicho que la gente del sur Es muy amorosa y muy amable A mí me gustaría Ir al sur a conocer Toda esa gente, esos aros son geniales Los aros que tengo puesto La verdad es que son unos aros de argolla X Y eso que tengo puesto de luce Eran unos prendedores que me llevó mi mamá Uno para mí y uno para la Cecilia Que nos llevó No es una buena receta Ni siquiera es una buena receta Ni siquiera es una buena Chiquillos no lo hagan En mi cabeza En mi cabeza era como Uy van a aparecer pocos de niñas hermosos Para empezar la vida de ella Y yo dije uy Más encima que vergüenza Al principio de la vida dije Y nos vamos a redimir con todas las otras cosas rancias Que me he hecho con esta verdadera Receta de los dioses mágicos de la navidad Más encima me he hecho todos mis rolls con esta masa de porquería So funny So funny Era demasiado dulce Cortes comerciales Bueno chiquillos después de ese fracaso monumental Como no es mi cabello Nos vamos a dirigir al sur Te cachai Como para las vacaciones de verano Ay sería el descueve Ya después de este Vamos a ver el de los beam buslet Y de ahí ya nos vamos Porque es tarde Y bueno yo sé que hay mucha gente igual aquí Pero es tarde Y me quiero acostar Porque mañana me quiero levantar temprano Me quiero levantar temprano Para Hacer cosas Para grabar y todo eso Para editar Así que no Y tengo que terminar unas cuestiones de la U Yo gacho que eso me voy a costar hacer más rato A terminar lo que me falta de la U Pero ya vamos a terminar de ver esto Y vamos a ver el de los beam buslet Vamos a hacer Una Un batido Bueno no un batido en realidad Pero es como una leche chocolatada Pero veraniega chiquillo La vamos a hacer chancho Ahora que ¿Le podías dar más malo? O la leche helada Vamos a pescar nuestra tacita Ay Luis Miguel Leche entera chiquillo No vengamos aquí con cuestiones raras Acá no reconsumo otra leche que no sea entera Hasta Hasta la cuenca del ojo Y vamos a echar el chocolate dulce Vamos a echar cuanto queramos en verdad Y vamos a revolver hasta el fin de los días Que la idea es que no quede grumoso Batimos, batimos Le vamos a meter unos bielukis Que estuquearon de la otra vez Y la nata y el Y el Fabi Y el Fabi Uy pero Huele un poco a refri No hay chaco No sé si ustedes han cachado Que adentro del frizz O del refri huele a refri Me duele los dientes Es asusto No pero esto quedó No tan dulce Lo duele mucho los dientes Luis Miguel ya no existe Le vamos a echar unos bielukis Ahí Para pasar el calor No ya no existe Luis Miguel Mi ojo Podríamos echarle crema Si Tenemos No Y aunque tuviéramos Yo no le estaría Pues ahí que Quedo muy bacán Luis Miguel Porque no está dulce Lo extraño Necesito chorizo Maravilloso Maravilloso Ya Pues tú El sabor a refri Si existe Ven Si De todas maneras Hoy pero estoy obsesionada Con Hay unos videos En tiktok De una Coreana O japonesa Nocturne De que Hacen como limpieza En su hogar Y tienen un huevo Como que lo ponen En el refri Y parece que eso Como que le quita el olor Al refri Yo necesito algo así Loco Ya han visto No sé si han visto Esos videos de tiktok Pero es que de verdad Me tienen obsesionada Cuando hacen como aseo Y meten en una mini lavadora Como los calzones Y los calcetines En una lavadora Así como chiquitita Hyundai Y de hecho La busqué en internet Y cuesta 50 lucas Que si me la voy a comprar No lo sé Pero que si la quiero Si la quiero Y la deseo Entonces I don't know Mamen I don't know Pero amo esos videos Les juro Y veo tantas cosas novedosas Que podría usar en mi casa Que de verdad Es como Invertiré Mi dinero En comprar esas cosas Necesito realmente La lavadora De 50 lucas De calzones Y calcetines No Realmente la quiero Por supuesto Así que no sé Leche con chocolate Que Está rica ¿No? Ya Está muy delicioso No se le ocurra agregarle Una pizca de azúcar Si es que le echan Un poco dulce El gusto El gusto al vidrio También está Lo van a matar Porque así como está Está bueno Delicioso Si hacen esa receta De la Ema rara No Les van a doler Los dientes de tanta azúcar Me duelen mucho Claro Nada que decir ¿Dónde la venden? Hoy no sé La vi como En Aliexpress Y en Mercado Libre Parece que la tenían No estoy segura Pero por si la quieren Es una lavadora No sé de qué porte será Pero es como así Y Y parece que se carga Porque la puedes poner En tu ducha Y lava Y centrifuga Los calzones Los calcetines Yo lo necesito Así que voy a ver No Este mes no Pero tal vez Cuando Cuando es enero Yo siempre me doy lujitos Y me compro cosas Que a lo mejor No son tan necesarias En la vida Pero si las quiero Y trabajé todo el año Por esas cosas Entonces tal vez En enero Me la compré Pero no lo sé todavía Voy a ver mis prioridades Primero Bueno Ahora Batido No es Ya chiquillos Para acompañar esta leche Con chocolate Entonces Pero es una leche Con chocolate rica Está helada El sabor a ollas Y hoyo Está sin mucha azúcar La puedes acompañar Con los muffins Pero sin chocolate Ni laseado Por favor No me hagan caso Es una mala idea ¿Y saben qué? Ni siquiera la busqué En un tutorial La inventé yo Mala Mala la idea Pésima Y si quieren arreglar Y si quieren arreglar Un poco el muffin Con algo Hágalo un hoyito Le meten un poquito De manjar Lo cierran Ya prueba Esta lechecita Que hicimos Pero es Pollo oxida Mi mamá no es fría Deliciosa Oye mamá De lichos Deliciosa Mamá Mamá Espérate Tú sabéis Que la Emma Es una de estas cosas Que suenan ¿Cómo se llaman? Cajabel ¿Qué suenan? Una maraca Mi cara Es por mi pelo No es cierto Con la zona Les voy a dejar Un clip perdido De Cocinando con Emma Cuando dice Los renos Que no fueron renos Así que Al final Lo voy a dejar Se perdieron Las mejores tomas Por favor Pero cómetelo Nótalo Vamos a hacer Los otros Pucha chiquillos A lo mejor Van a quedar feos Pero ricos Y aparte Son súper baratos Ay que gracioso Emita te veo De Los Ángeles Chile Un besito Bania Concha tu madre Cuando me dan Agua en una casa Y el vaso Huele a huevo Ay no me gusta No me puede gustar O sea Obvio Yo creo que En la que le gusta Acá ¿Qué le pasa? Están como muertos Están como renos muertos Miren Soy un reno muerto Ayuda Ayuda Kill me please Ya chiquillos ¿Saben qué? En mi mente En mi mente Se veía mejor Este es el reno Virolitox Le pusimos así Porque Yo lo puse así El virolitox Que podía ponerle nombre Tiene un corazón ahí Este es el reno narizón Y no son reno Porque no tienen oreja Sorry chiquillos Pero no Son zombies Son como Ok Y aquí tenemos Al reno Más decente No También este es el virolito Ya vamos a probarlo Está muy bueno Está Delicioso Horrible Pero rico ¿Saben chiquillos? A lo mejor No tienen que hacer renos Pero pueden hacer Estas como Caritas Mamá Tenía En mi mente Era epiquísimo Epicardo Paleta payaso La bonita deseosa Mirando eso Esta es Ya ¿Qué le pasaba? ¿Por qué era tan tonta? Para mi mamá Me voy de tu mamá Eso Eso mamá Pégale Mi pelo Ramideño Pégale Pégale Bueno bebé ¿Pero por qué? Mami ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno bebé Espero que le haya gustado Este video Apúrate Bueno bebé Espero que le haya gustado Este video Si te gustó Compártelo Dale like Déjame en los comentarios Debajo de mi papá Lo que tú quieras decirme Y activa la campanita Para que estés Oye que buenos videos Ya vamos a ver El de los Bimbosles Y hasta ahí Nomás dejaríamos El live Porque ya Es un poco Tarde Amiguitos Ay habla Como borracha A ver ¿Dónde está El de los Bimbosles? Por aquí Tiene que estar Olema ¿Podrías saludarme? Te sigo desde México Anaís Te mando un besito A México What the fuck Bromita Se le fue No, eso no Eh El de los Bimbosles Fue antes O después De que me robaron El canal I don't remember Parece que fue después Sí Fue después Sí Fue después Claro Porque aquí tengo El video De cuando me robaron El canal Ah no No sé dónde Lo perdí Ay no lo encuentro Acá está Este es uno de los peores videos que es Ahí vamos Es simple Cuando simulas tu inversión en capitalizarme.com Departamentos hasta con 20 millones de pesos de descuento Hola babies Bienvenidos a un nuevo video Espérate po Hola babies Bienvenidos a un nuevo video Ah puta po Hola babies Bienvenidos a un nuevo video De mi canal Hoy día tengo una invitadita La invitadita del día La cumpleañerita Y decidimos grabar este video Que ha sido muy pedido Muy aclamado por el público Entonces nada Pues aquí se las dejo Vamos a Tres mil bimbos Ya Todo super cool Que va a ser Mira Caído Nada Estoy cortada Oh Pero te creo que se me desconectó el cerebro Trajimos un bol Para vomitar Si es necesario Eh Y vamos a hacer La siguiente dinámica Ah Porque ha sido el rato Ay me carga O sea Todavía está la pared así Como la ven en ese video Pero Eh Está detrás del Del ropero Del closet Pero ahora toda mi pieza es blanca Ay que bacán Detestaba ese color Vamos a sacar dos del mismo color Y a la que le toca Le toca Ya Onda Tenemos Cake Eh Stinky socks Ah ya Tenemos calcutina apestoso Moco Tierra Pasta de dientes Huevo podrido Leche Leche Echa a perder Leche Echa a perder Así que yo creo que lo vamos a pasar chancho ¿Qué decís tú? Un miedo Igual Tomé desayuno Así que tengo como Yo me comí un miedo Ambro Berry Soy envidiosa ¿Tení pan? No ¿Qué es lo que tiene? No Amor Amor De cocinar por mientras Aprovecha Aprovecha de cocinar Si quieres Te amo Ya chiquillo Entonces vamos a partir Vamos a abrir Nuestro Bean Bossler Primero obviamente La dueña del canal Uuuu Huele a poto De verdad Huele a poto Esos dulces Pero no sé Muy mal El olor ya es Uy no Uff Qué asco Másame ese tato Y toquete Dan tan Dan chelé Ahora que ves Que no se ve Uff Ya Huele 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 a vómito Huele a vómito No quiero No quiero Ya no quieres vivir Dame esa salchicha Ya no quieres vivir Dame Vamos a sacar esto Que puede ser Berry blue O pasta de dientes Oye O sea puede ser como arándano O pasta de dientes Ya Ahí está Los vamos Qué bien Ya sabes cuál es No Ay cuál es Te estáis riendo Igual como ayer Parvaste y me franquisto Te va a traer En el marco ¿Por qué? No pues yo soy la cumpleañera Déjame elegir a mí Lo agarraste con el dedo Ya Huele a Huele a Huele a Uno Uno Dos Tres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El tuyo Está rico Emma, grabaste tu reacción cuando hiciste el test de antígeno No, aquí iba a andar grabando Si me sentía como el ojete No grabé nada, me sentía muy mal Y lo único que quería era salir de la duda Si tenía COVID o no, estaba asustada, no grabé nada Lo siento, babies Nos defraudé ¿Se tocó el malo a ti? ¡Uy, qué rico! ¿Qué le gustaba la cosa dental? Vamos, a ver si tiene mantojo ¿No le estoy llevando a tomar los dientes? ¡Súper muy gruesa! Duele, es un pago lleno de dulce No fue bien, no fue bien ¿Cómo? Yo quería ese de veras La regol de berri Pero huele como a mierda Vamos a seguir con comida para perro o pudín de chocolate ¿No sabes? Bueno, me gusta la comida de perro ¡Ah, qué pasada! ¿De qué la aprendí? ¡No! Uno Voy de tracción a la boca, ¿eh? No, no me quemí Uno Dos Tres No te comí el dedo A mí también, pero no te dan malo Oye, no lo mascaste Si no maqué Comía para perro, pero no estaba tan malo No, no estaba tan malo De hecho, fue como... ¿Será pudín? ¿Se maquilló? Ah, no ¿Será pudín? ¿Será con mi papero? Uy, me dejó como una... Uy, un gustito así como mierda Uy, qué malo ¿Moco o jugo de pera, creo? ¿Moco o jugo de pera? Uno Uno Dos Tres ¡Uy, qué asco! Yo soy ese señor en la vida Yo soy el pisco a lo macho en la vida Emita, ¿cuántos likes hay? No sé, ¿quién me puede decir cuántos likes hay? Eh, hoy nos dijeron que mi abuelita tenía COVID Pucha, lo siento mucho Espero que se mejore pronto Eh... Y me mandamos un saludo a mí y a mi pololo Felipe Que siempre esperamos tus videos Francisco y Felipe Les mando un besito en la axila Mis babies Eh... Un gustito a mierda Sí, tiene un gustito a mierda ¡Ah! ¡Córrense, córrense! ¡Qué asco! Oye, ¿cómo que esto no está animando? ¡Date a la bebida! ¿No? Mil trescientos likes Oh, muchas gracias, baby Ha sido como el día que me han puesto likes, creo Ah, muchas gracias Me anima mucho eso ¡Sin agua! ¡Fue, ese es una ropa! ¡Me moví! ¡Yo se lo muevo! ¡Estaba para la cagada! ¡Señoría, María José! Si me tengo ahí no me voy a parar ¿No puedo filmar de esto? ¡No! ¡Vamos a la casa! ¡Uuuh! ¿Quién te dejaste de vomitar? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que soy María José! ¡Eso es un imbécil! Ah, no, no sé si pueda seguir Este video va a ser todo un fiasco Ya, vamos, si no se lo podemos ¿La que voy a ir primero? Y yo pensaba que había sido todo un fiasco el video O sea, yo dije Ya, ya no puedo Cuando vomita la bebida ¡Ay, qué buto asco! ¡Sí! ¡Ah! Es el mejor cumpleaños de la vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Pobre niña solitaria! Lechecha, perder o coquetox ¡No, Bonnie! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños de la vida! ¡Feliz cumpleaños de la vida! ¡Feliz cumpleaños de la vida! Este no es un buen juego Pero miren Yo lo muerdo No, pues no puedo gustar Esto es como muy asqueroso Yo lo mastico y todo Y la Cecilia como que se lo echa a la boca Y empieza Soy súper chanta ¡No, masco! ¡Ah! ¡No, ya es segunda vez que me pego en la camisita! ¡No, no sé si ustedes entienden esa referencia De por qué Cada vez que alguien se pega en la cabeza Yo empiezo a cantar No me la sé ¿Pero cachan esa canción de Britney Spears? Díganme primero si cachan esa canción En el video Sin querer le pegan con una cámara en la cabeza Y después se muere Pero le pegan en la cabeza Y ese era el chiste ¡Ah, ya! Sí, por la Britney le sangra la cabeza en el video de Latina ¡Sí! Es que pensé que no sabían Como, ¿por qué está cantando esa weá? Y siempre que alguien se pega en la cabeza Canto la misma canción El mejor video de la vida Sí Ja, ja, ja Emma Sí, sí Sí Ah, ya que bacán Que sepan porque Después No sé, pues Después dicen ¡Uy, por qué canta esa weá! Sí Everytime Hola Nunca había alcanzado un en vivo Cabras Mándenme un saludo Porfa Que no me pierdo un video Fusia Bubulina Te mando un besito Gracias por estar aquí Everytime se llama Si se la cacho Es real Yo no entendía Ya es por eso Mira Las personas que no han visto Ese Esa canción O sea, a lo mejor conocen la canción Pero no han visto el video Busquen después del en vivo Everytime De Britney Spears Y Y vean el video Y van a cachar Porque yo siempre canto Esa canción Cuando alguien se pega en la cabeza Esa que estaba grabando Un videoclip Y hacía que me ha mandado Un mensaje Y era Excel El teléfono Y nunca le respondía Y era obvio Pues era Excel Ya chiquillos Vamos a seguir Con huevo podrido O huevo podrido O palomitas con Mantequilla Pero es que hay algo Que yo no entiendo No salen puros malos Todo el rato A las 2 Huevo podrido O palomitas con mantequilla 1400 likes Gracias 1, 2, 3 O sea A ver pantequilla Pero pantequilla Gracias Yo creo que dos más Y el último No tienen que aguantar 3 segundos Pero eso la boca Se muere En el video Pues caro Se muere en el video La Britney Spears Este video No Oh Ya no quiero vivir Daniela Valdez Te mando Muchos besitos Espero que te encuentres mejor Te quiero mucho Por favor Este es uno de los peores videos Que he hecho Es lo que tiene Yo no Toma la bebida Que quiero tomar Es que mi mano huele a fotos Pero a fotos de los dulces No quiero olerlo Huelelo No Huele a fotos de dulces No No Me está gustando Este video Mariah Se Mariah Se Me llamo Un demon Algo Un niño No 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 Ya No Si los dulces Son muy malos No Huele mucho a fotos Está metido Son muy malos los dulces Chiquillo Calcetín sucio O Tukicruli Uno Dos Tres No Loco Que brígido No Si fue otro Fue horrible Yo lo hice por ustedes Todo lo hago por ustedes Ah Muchas veces Me van a salir Hermanita ¿Cómo no me van a salir Todo malo? Me maría hermanita Se me había olvidado eso What the fuck Ya el último El último Ya me acuerdo de la guapa Ah Pobre guatita Dejen de mirar De basura Y le pasaba que se unía yo Aún yo se lo tendría ¿Para qué te poní la mano ahí Te va a dar marco? Ah Tiene la foto Uy no sé si puede hacer otro Ya el último El último Que si hago otro Probablemente vomite El último El último Llegamos con agua sucia Como de plato Oh que asco Agua del fregadero O Beer the cake O pastel de cumpleaños Me suele el agua Tania Muy bien Pastel de cumpleaños Agua sucia del lavabo O agua sucia del lavabo De la comida Estaba muy malo su dulce De verdad Tengo miedo Tengo miedo Hermanita Me voy a hacer Me voy a hacer Uno Dos Tres No Pensé que era pastel De cumpleaños Por un momento Uy que asco Uy ustedes no quieren ver esto De verdad chiquillos Este ha sido el peor video Yo no quiero Chao chiquillos Puedes No tengo que hacer El último No 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 quiero No quiero El último El último No quiero De verdad creo que nos timaron En Bean Bosslet Porque no hemos sacado Ni uno rico Ah Ni uno rico Me huele las patitas Hermanita Pescado muerto O smoothie de banana O frambuesa Uno Dos Tres Un Eso no puedo Por Y yo Es E ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, 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 no, no, no! Si llegan a querer una segunda parte con el Cevitax Los ponemos... La meta de hoy es llegar a 5.000 likes ¿Ya? Este video llegó a 5.000 likes ¿A cuántos likes llegó? Ah, llegó a 12.000. Ah, bueno, igual tiene hartas vistas el video, po Claro que sí que tiene hartas vistas, po ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oigan, miren! ¿Se acuerdan que ayer les mostré que estaba pintando? Terminé mi cuadro ¿Les gusta? Díganme si les gusta Necesito aprobación A mí me encantó De verdad que me encantó Y lo voy a poner en mi pieza Ahí está puesto el otro, ¿ven? Ahí Ahí Pero a mí me gustó Me gusta Me gusta que brille Y que tenga esa onda Como de calavera roquera Es totalmente mi onda Es muy yo ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindos son! El 90% de las vistas son mías ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Sequísima! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Véndelo! ¿Por qué no lo rifas? Yo quiero uno ¡Ay! ¿Ustedes pagarían un número de una rifa Por... Por uno de mis cuadros? ¡Díganmela firme! ¡Que lo rife! Con mi mamá somos fan tuyas Porfa Envíanos un saludo Te amamos Emita, ¿cómo te sientes? Ay, me duele un poco la cabeza Pero... Nada Rífalo Sí, de verdad Les gustaría que rifara mis pinturas Me da como un poco de vergüenza Porque ¿quién soy yo para creerme artista? O sea... A mí me encanta pintar Y lo hago con mucho amor Pero... No lo sé Lo quiero, te lo compro ¡Ay! No, no sé Es que tengo como un apego especial ¡Ah! Eh... Tienes un estilo, Emma ¿Tú crees? Rifa, rifa Yo pago el número Emma, el primer video tuyo que vi Me lo recomendó YouTube Comiendo comida militar Desde ahí no he parado de ver tus videos ¡Ay! ¡Qué bacán! Rifa, rifa Lo quiero, te lo compro Eh... Bromitas telefónicas Para otro día ¡Sí! Rífalo En un en vivo Guadón Sería bacán ¡Eres nuestra artista! ¡Ay! Marli ¡Qué linda! Emma Todos lo pagaríamos ¡Cachai! Que mi hija de dos años Imita tu... ¡Hola, babies! ¡Ay! Debe ser una bebé muy chiquitita A mí me encantó el del cactus ¡Ay! El de cactus lo regalé, po Subástalo Pero, ¿y cómo se hace la subasta? Hay que pedir un mínimo, po Un mínimo de plata Y después el que pague más se lo lleva Pero, no sé ¡Juégatela con tu arte si eres seca! ¡Ay! ¡Qué linda Tamara! ¡Gracias! Estiro como gótico, me encanta Si tú no te crees el cuento Nadie lo hará por ti Pinta genial Ya quisiera tener yo ese talento ¡Ay! ¡Muchas gracias! De verdad que son muy buenas Muy buenos conmigo Invita a mi mamá Me recomiendo tu canal De ahí somos adicta a ti ¡Ay! ¡Coraline! La que pensaba que Britney Spears estaba muerta ¡Ay! ¡Te quiero mucho! ¡Eh! Sí, confía en tu talento ¡Ay! ¡Gracias! Emma, te conocí por un tiktok de maquillaje de Ayuwoki ¡Wow! ¡Hace mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! No necesitas ser un experto para ser un gran artista Dijo el Art Attack Emita, ¿cuándo volverás a leer tu diario de adolescente? ¡Uy! ¡No queda mucho que leer en todo caso! ¡En todo caso! No queda mucho que leer, queda penita Estamos viendo con mi mamá Esperamos un saludo tuyo, porfa Monse y su madre ¡Mua! ¡Les mando un besito! ¡Monse Rojas y su mamá! ¡Colchito madre lo de la Britney! ¡Rífalo Emma! ¡Está súper lindo! ¡Ay! ¡Qué bacán! ¡Que le guste! ¡Voy a seguir pintando eso sí! Para tener como un... ¡Más cuadros! ¡Porque tengo ese nomás! ¡Este! ¡Ay! ¡Este! Y tengo el de la calavera Emita, ¿me acompañas tanto con tus videos? ¡Ay! ¡Paula Peña! ¡Qué bacán! ¡Oye! ¡Increíblemente! Somos mil personas Y son las doce y media de la noche Agradezco mucho que sigan acá Peter Stevens Emitax ¿Cuándo volverás a leer tu diario adolescente? Lo extrañamos porfa que vuelva Y I love you I love you I love you too Thank you for the donation Muchas gracias, de verdad Eres muy talentosa Yo y mi hermano somos fans tuyos ¡Vania! ¡Muchas gracias! Oye, muchas gracias a todos De verdad que hoy día No he tenido un muy buen día Estaba media triste ¿Cachai? Entonces yo dije Ya, filo Voy a hacer igual el en vivo Porque lo prometí a mis babies Y... Y aquí estoy, po Y aquí estoy Y me he reído Cañón He conversado Y encima ustedes me suben caleta el ánimo No, nada Emma, tengo que estudiar Y sigo aquí Ay, perdona Palo Pero mira Palo, ya nos vamos Ya no, así que podía estudiar Emma, te conocí, no sé cómo Pero aquí estoy Saludos desde Chiloé Nicolás, Joaquín Flores Te mando un besito Eh... No tienes idea lo que me ayudas Con mi ansiedad, Emma Te sigo desde tus primeros videos Y me has sacado de muchos días rancio Ay, Lili Linda Lili Linda Lili Linda Lili Linda Te quiero mucho Muchas gracias Oh, y si es que me tengo que ir igual Me duele un poquito la cabeza Me quiero acostar Y yo cacho No, no, no No creo que Haga lo de la U que tengo que hacer Yo cacho que me voy a acostar Eh... Por lo menos Un uno semanal Un en vivo semanal Sí, pues estaría bien hacer uno semanal Tengo que ordenarme Ahora que estoy de vacaciones Y yo siempre digo lo mismo Y nunca me ordeno Pero ahora sí lo tengo que hacer Batián Thank you for the big donation Emma, te quiero mucho Y lo sabes Lo sé No sabes todo lo que has hecho por mí Dado mi trastorno de ansiedad Te llevo en mi corazón Con mi pololo Siempre vemos tus videos Al almuerzo Eres bacán y un artista Sigue para adelante Ay, Batián Thank you for the big, big donation Y muchas gracias por tus palabras De verdad Me hacen... Me hace muy feliz Que ustedes se sientan acompañados conmigo Y que se sientan felices Y... Y de verdad que es muy acuático Sentir... Que alguien está feliz Con tus videos De verdad, de verdad Que es... Una felicidad Que... No se la doy a nadie Ana, que ver No sabía ni hablar Es una felicidad así como grande No sé Es una cosa... No sé cómo explicarlo Que tú sientas que hay gente que te ve Y es como... What? Y le gustan tus videos No sé Para mí es como bacán Eh... Emma, no te vayas Pucha, me tengo que ir, baby Ya, Emma, tengo que ir a tomar once Ah, tomaba once a las dos y media Un poco tarde Hoy... Mi suegro hizo fideos con salsa Y yo no he comido nada Desde el almuerzo, por... Y... Y me tomé esa leche Pero ahora no sé si comerlo Porque tengo mucha diarrea Eh... Como dijo la Ceci Quiere llorar Quiero llorar Yo siempre quiero llorar Siempre quiero llorar Eh... Uy, ahí está la Chami ¿Eres tú, Chami? ¿Eres tú? Si eres tú Te quiero y te extraño Ah... Eh... ¿En serio les gustaría? ¿Qué cosa? ¿La diarrea? Eh... Mira, te haré un dibujo Me... Marcaste mucho con tus videos Me gustan Y uno aprende harto Ay, María Leiva Muchas gracias Emma YouTube ¿Te da las donaciones al 100%? No Me quita un poquito No sé realmente cuánto Si es el 20% O algo así O el 30% Pero no las da todas Pero... Da más de lo que no da O sea, ¿cómo le... ¿Cómo le explico? Da más Da más de la mitad No sé cuánto dará Da como el... Creo que te quitan el 30% O el 20% No estoy segura Eh... No nos vamos ni cagando Ajaja Eh... Me has hecho cambiar muchos pensamientos feos Como las inseguridades Ay, Meli Eso me pone más feliz todavía De verdad De verdad Que me pone muy feliz Que alguien Pueda sentirse más segura Con mis videos O más seguro O más segures De verdad que... Me... Me... Ah, voy a llorar No, no voy a llorar Ah... Emma, juntémonos en vía alemana Te invito a un cafecito Te tinca Yo soy de Santiago Uy, Batián ¿Pero vas a venir de Santiago A tomarte un café conmigo? ¿De tan lejos? ¿Ca? Ah... Eh... Carlitos dice quitan el 30% Sí, quitan el 30% Ustedes saben Bueno, todo puede ser felicidad Ah... Eh... Ya, poema, una rifa Ya, voy a... Ay, es que no sé Me da cosa Siento que... Ustedes que están aquí Son 931 personas Yo no sé Si las 931 personas Pagarían un número de una rifa Para uno de mis cuadros Pero... Siento... Asiante de nos Porque yo sé que muchas personas más Van a ver el en vivo Siento entre nos Que me van a decir ¿Y quién te creís? Como para andar rifando un cuadro Y... Y... No sé Eso es lo que siento Como que me van a juzgar Uno no tiene que pensar En que te van a juzgar ¿Cachai? Pero... Yo pienso Me van a juzgar ¿Y quién te creís? ¿Quién? Y siento que me van a tirar caca Pero no sé Eh... Háblame por telegram Ah... Ya pues Bastián Oye sí Lo que quiero es hacer... Porque tengo un telegram Con babies de Patreon Pero ya no hay Patreon Así que... Pretendo como... Abrir el Patreon O sea... Abrir el telegram Para que todos se unan Sería culo ¿no? Pero aunque seamos 10 Queremos rifas Marli... Qué linda Yo antes me acomplejaba Por ser infantil Para mi edad Todos me lo decían Pero contigo y la Cecilia Ahora me siento la raja Gracias por eso Simplemente Ani ¿Y cuántos años tení? No... Tú sé como queráis Hoy yo tengo 30 años Y... Mira... Yo sé que a lo mejor físicamente Puedo aparentar mis 30 años Pero... Cuando hablan conmigo Todos me dicen así como... ¿30? ¿Tú tienes 30? Es que te ves mucho más joven Y es por la actitud No es por cómo te ves Es por la actitud que tení ¿Cachai? Entonces tú dale nomás ¿Qué onda? Eh... Amiga te extraño Quiero puro verte Hola meme Te quiero ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi... Ay... Mi cochina Ah... Eh... Emitax Saludame porfi China exótica I love you Te saludo Ah... Dale nomás con todo Rífalo nomás Si... Unámonos Voy ¿Por qué ya no hay Patreon? Eh... Porque hubo unos problemillas Y yo no me he podido coordinar bien con los tiempos Así que... Nah... Por eso... Eh... Ya por Telegram Que no te importe ¿Hace cuándo? ¿Hace cuánto estás en vivo? Uh... Hace caleta rato Por lo menos 2 horas La meme Queremos rifa Tengo 24 pero aparento como 13 De hecho hice un TikTok sobre eso Y me subiste a tu historia ¿En serio? Ay Sipo Pero 24 Estás en la flor de la vida Apoye Ani En la flor de la vida Ya a los 24 andabas a botarme a tomando En la calle Ah no... Ustedes no hagan eso No... No, no, no... Pero a los 24 sí andabas Tomando Carreteando Mucho carrete Mucho jarana Ah... Eh... Como dice Gran Sabor Son más de 10 Exigimos rifa Sipo Ya... Les voy a... Poner el telegram En instagram Yo creo Y... Y armamos la rifa por telegram mejor Porque siento que... Que en... En instagram Me pueden decir como... Ay que se cree... No sé... Tengo 23 y tengo actitud de 30 Ah... Tenía la actitud como más vieja Así... Eva salúdanos a mi novio y a mí Somos venezolanos Te amamos Génesis y Andrey Génesis y Andrey Mua... Te mando un besito Eh... Ya yo creo que estamos babies Así que... Los quiero a todos Mucho... Muchas gracias por estar aquí Hasta tan tarde Sabiendo que algunas personas tienen que mañana estudiar O tienen que ir a... A... A trabajar O que se yo Hagan lo que hagan Eh... Te amamos con el bebé Tu cachaipo Tu futura fans Mi mini cochina Más preciosa Bueno no sabemos si es niña o es niño Pero... Yo creo que es niña Yo desde... Desde que la meme está embarazada que... Yo dije... Bueno es niña Es mi Daphne mi niña Ah ya... Eh... Ya pues entonces les mando muchos besitos Espero que hayan disfrutado este en vivo Probablemente mañana hagamos otro en vivo Porque... Hice mucha diarrea así Bastante Ah... Ahí te la dejo... Bueno entonces mañana probablemente hagamos en vivo de nuevo Porque mañana no hay video Va a haber video el día miércoles Así que... Nada... Muchas gracias por verlo Muchas gracias por las donaciones Muchas gracias por los likes Muchas gracias por estar aquí Hasta tanto rato Muchas gracias a los moderadores Sebastián Carlito La Cecilia que estuvo moderando como dos minutos y se fue Igual gracias Cecilia Gracias por nada Ah... Y eso pues... Muchos besitos Cuídense mucho 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 y los quiero un chingo Vamos a hablarlo de la rifa ya Los quiero cuídense Vamos...